Hola 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 la la hola hola Doom Eternal. O, como probablemente le llame a partir de ahora, para no confundir DOOM 2-2. Porque es el mismo argumento, infierno en la tierra y esas cosas. podea, aquí estamos. A lo mejor estoy un poco descentrado, pero, de todas formas voy a quitar la cámara ahora igual que hice con el DOOM 2016, porque no molesté. No estoy en medio. Y como estoy jugando en pc, me tengo que acercar más a la pantalla, más al teclao y al ratón, que ahora los tengo a distancia, de un poco lejos, que es como suelo jugar cuando estoy con mando para aparecer en la cámara así que como es un poco complicado estar con la cámara para arriba y para abajo en juegos de PC apago la cámara, de hecho la voy a apagar ya, hasta luego bien, no me confundí pues eso dejar que me acerque a la cosa esta, a ver diría que estoy jugando al juego a ciegas no como con Doom 2016, aunque si la primera vez la jugué a ciegas pero si que he jugado al primer nivel he jugado al primer nivel y un poco del segundo, de hecho tengo aquí un nivel de cosas que no se lo que es cosas que no me gusta, creo que han metido alguna especie de pase de batalla o algo así, es Bethesda y esto no se de que mierdas va, pero creo que hay que hacer desafíos en el juego que he hecho algunos o he hecho parte de algunos por accidente desafíos he hecho parte de algunos, no he llegado a completar ninguno pero parece que me han dado puntos no se de que va la movida pero creo que se desbloquean cosas parecido a un pase de batalla siempre que no metan luego uno de pago que vete tú a saber es Bethesda no se, esas cosas son demasiado modernas para mi, como ya sabéis pero bueno he jugado un poco, sobre todo por ver que funcionaba bien que no daba tirones ni cosas raras hablando de todo eso dime que he puesto sincronización vertical sí, he puesto sincronización vertical no como la otra vez jugando al al 2016 que hasta el final no lo puse y seguramente en los vídeos se van a ver unos tirones o unas cosas increíblemente raras pero esta vez seguramente no bueno he empezado una partida pero la he borrado hice unas cosas del primero vi más o menos cómo funcionaban las mecánicas básicas y he customizado los controles de las formas raras que a mí me gustan eso cosas mías si le doy a los controles están la mitad de las cosas cambia sobre todo el orden de las armas porque costumbres mías luego la super escopeta la cambiaré por la escopeta normal lo típico que hago pero son mis manías son mis cosicas vamos a empezar sin mucha más dilación doom 2 2 o eternal como quieren ahora que le han llamado un nombre de verdad que no implica que es un reboot de la saga ahora le voy a llamar doom 2-2 pa joder ultra violencia aunque viendo probando el otro día han cambiado cómo funcionan las dificultades o sea en realidad funcionan igual que supuestamente en doom 16 pesadilla realmente es la dificultad más difícil y luego esta ultra pesadilla que si te mueres has perdido y tienes que volver a empezar desde el principio y parece que pesadilla simplemente los enemigos quitan más o algo así que en ultra violencia pero en ultra violencia ya está ya es chungueras la otra en el doom 2016 una cosa que no me gusta a mí mucho es que le habían puesto mucha vida a los enemigos había pocos enemigos con mucha vida y la satisfacción era matar a los enemigos haciendo ejecuciones y las ejecuciones eran demasiado largas y hay historias así que me callo contra toda la perversión de la humanidad vamos a enviarles solo a ti destroza y desgarra hasta que termines luego lo comentaré con el propio juego pero los enemigos ahora son más agresivos en lugar de tener más vida eso es lo que ha cambiado pero a su vez yo creo que tendrían que haber aumentado la velocidad del tío del doom y yo creo que no se lo han aumentado no estoy seguro del todo pero el 2016 no es un reboot ya no pero sí es raro y si no porque estarían tan sorprendidos de que están invadiendo la tierra los demonios no debería ser la primera vez es que es un reboot pero como si los eventos del 1 y el 2 sí que ocurrieran es extraño y en medio vemos la cara al tío del doom que usualmente está más escondidita ahora esto no me explica nada porque aquí tenemos a vega que supuestamente lo desinstalamos la intro está chula tenemos la señal del sacerdote del infierno el objetivo está marcado pero la señal no durará mucho pues es a él al que temen no a la humanidad o a sus ejércitos temen la marca de la bestia ah y tengo la skin clásica de la escopeta por reservar o no sé qué esta yo creo que la música es la misma que la del doom 2016 la de la intro por lo menos pero han cambiado bastantes cosas que iré comentando primero este el nivel de introducción se parece mucho más a un nivel clásico del doom segundo hola zombie normal usar es joder a lo mejor no me tenía que haber acercado tanto usar escopeta en zombie normal se muere de una hay menos importancia a lo mejor ahí le dispara un poco lejos empiezas con el doble salto ya le dan menos importancia a las ejecuciones y las ejecuciones por lo general me han parecido que son más rápidas así que eso es bueno parte mala seguimos teniendo muy poquitas balas las ejecuciones siguen siguen estando le hundió la cabeza en el cuerpo esa no la había visto aún los enemigos los enemigos te suelen soltar vida a veces cuando los revientas de una sin necesidad de aunque esa vida se ha ido ahí arriba no sé dónde sin necesidad de ejecutar así que ejecutar no es tan obligatorio como antes y te arman bastante más rápido te dan más cosas primero no hay pistola la pistola se han olvidado de ella segundo suele haber música durante todo el nivel no solamente en los enfrentamientos secretos sigue habiendo de hecho pero ahora son distintos y el mapa funciona distinto ahora lo mostraré esto usualmente es con un botón la motosierra no la llevas sacada todo el tiempo si yo le doy al 1 no la llevas sacada la cual no me gusta a lo mejor la cambio del 1 y dejo el 1 para la escopeta normal pero tienes que acercarte y darle al 1 ni puto caso oiga es que le estoy dando a la Q porque tengo la mano mal colocada soy su normal perdió vale ya estoy perdón pero en cuanto le das al 1 hace la ejecución no la tienes sacada y puedes utilizarla cuando le doy al botón que en este caso me he puesto el 1 creo que por efecto es C o algo así extraño que para otros shooters lo comprendería pero para Doom es el 1 mi cuerpo a cuerpo son el 1 y ya está y no pienso cambiar pero los secretos son así te lo puedes tú decreer ahora busca la forma de entrar y en el mapa te muestran todas las cosas bueno el mapa funciona como un poco como el Doom de 2016 tiene automapa pero se ven bastante más claras las cosas ahora se controla el mapa un poco raro pero esos son problemas míos pero el mapa te desvela normalmente donde hay rutas secretas lo que sí que no he encontrado y lamento bastante es pero fijaros hay música y no estoy combatiendo con nada increíble una cosa que han cambiado que me gusta pulsa saltar para saltar vale pero antes secretos han cambiado varias cosas que me gustan bastante los enemigos no tienen tanta vida pero ahora se han vuelto más agresivos al aumentar la dificultad y creo que han puesto más y de vez en cuando se vuelve super mega caótico sigue teniendo el problema de que tienes que mejorar al personaje y al principio tienes muy poquita vida y te quitan mucha vida pero la armadura te dan más de una en lugar de darte tres en tres y cosas extrañas que ponían en la dificultad esta y han cambiado los modificadores ligeramente no mucho el fuego automático que era una castaña ahora está bastante bien porque disparas todas tus balas las que quieras así que ahora se ha vuelto una mejora bastante mejor te come la munición hombre ya lo sé y empiezas con muy poca muy poca munición pero ya no es una ventaja prácticamente inútil sobre todo con la cantidad de vida que tenían los enemigos en el Doom 2016 estoy tentado a decir Doom 1 pero no es Doom 1 vamos a coger fuego automático porque es nuevo y para verlo bueno no es nuevo es como el fuego automático del Doom 2016 pero distinto lo han cambiado ahora 16 balas me las voy a comer en un segundo es Gatlin escopeta es mejor es literalmente mejor que la ventaja del del Doom 2016 pues puedo disparar también el tiempo que yo quiera puedo disparar rápidamente como dos escopetazos no tiene ninguna desventaja con utilizar la escopeta normal ahora se comen las balas que da gusto pero para empezar es una buena ventaja te mueves más lento eso es cierto luego es que hay una ventaja para que no te muevas más lento ah fijaros el rediseño de los soldados son como los soldados del Doom 2 prácticamente aunque eso el tipo de soldados creo que salía ya en el 1 también pero bueno sí son como los soldados digo a veces voy a decir Doom 2 en lugar de Doom clásico lo que sea porque es al que más jugué como la mayoría de gente al tener la super escopeta necesitaría munición probablemente y me la vas a dar tú esto lo que pasa es que gasta como si fuera gratis ahora no hay cooldown creo o sea hay cooldown es muy bajo con lo de las granadas que puedes lanzar con la otra ventaja de la escopeta me parece que puede ser que gaste munición de la propia escopeta he jugado algo así que estas cosas no me pillan de nuevo lo cual es una lástima porque hay cosas que la primera vez que las vi dije coño esto está bien hecho me gusta como han hecho algunas de las cosas los enemigos se mueran más rápido para empezar pongan más enemigos para aumentar la dificultad ahora después de jugar un rato digo hostia son agresivos de la hostia comparado con el DUN 2016 así que eso hay que acostumbrarse y la munición si en el DUN 2016 era escasa aquí es ridículamente escasa no me ha saltado ningún secreto ¿verdad? eso sí que ah hola fresquísimo la historia me tiene un poco intrigado porque se han saltado una parte una parte importante de la historia cuando terminamos DUN 2016 por cierto el mundo está regular y espero de verdad no haberme saltado nada un momento mierda me has quitado el mapa de la zona anterior bueno ya veremos ya explicaré de todas formas cuando lleguemos a cierto punto pulso no R en el mapa no lo voy a dejarme ya explicaré ya explicaré cosicas que estamos en directo el chat está golizmeando cuando lo he puesto en pausa de verdad sin querer primero mirar los gigantes demoníacos raros estamos en una especie de futuro cercano yo siempre imaginé que los DUN clásicos no sé si decían año pero como que estábamos en una época más o menos actual pero hay robots de la ARC supuestamente con tecnología cheta vamos mejor de lo que habría ahora mismo y que se los están cargando por docenas es una especie de futuro ahora la bomba adhesiva la podemos comprar ya porque literalmente si no desaprovecho a lo mejor no hubiera desaprovechado esta ventaja si la hubiera dejado para luego no lo sé a lo mejor no ahora que lo pienso a lo mejor no pero bueno compramos las dos ventajas de la escopeta yo que sé por qué no y se intercambian las modificaciones con F con la R se usa para otra cosa pero me parece que es rebindeado lo que se usaba con la R pero bueno F para intercambiar las ventajas así que ahora tenemos granadas pero tiras tres en lugar de una pero creo que son un poquito más flojas no lo sé han cambiado cosicas no estoy hiper mega seguro el indicador de objetivo muestra dale al izquierdo para que te esto está bien un botón para que te iluminen en la interfaz donde está el objetivo porque a veces me pierdo como un mamarracho ah tenía que matar gente me parece que había con los desafíos estos en la propia misión no hay desafíos todavía los irán introduciendo después supongo en la historia pero han metido desafíos semanales que yo creo que es para el rollo este raro de las recompensas que no sepa que sirven así que creo que tenía que matar gente con barril sí con bidones 20 tíos pues eso yo lo haría a lo mejor o puede que no y mirar caco demonios pero antes secretos empiezas con el doble salto ya lo cual está bien ahora podías empezar con más vida y armadura sería un detalle mirad lo que son las interrogaciones muñequitos mostré la otra interrogación verdad o sea que no es la primera que vemos ahora me suena a que me he saltado una seguro que no pero también tiene animación especial cuando se encuentra a sí mismo pero ahora son los enemigos también las cosas que te puedes encontrar así que está chulo pues voy a tirar eso para abajo por si acaso colara y puedo matar gente creo que me quita armadura fijaros los imps que no lo he dicho ahora tienen los sus típicos huesos por ahí salientes se parecen más a los clásicos que no los cambian mucho el diseño pero los cambian suficiente para que sean distintivos hay animaciones diferentes por cada muñeco que yo ya he visto la única que tiene diferente es consigo mismo no he visto con otros pero es que en el DOOM 2016 los enemigos no se distinguían suficiente entre ellos o sea sí pero no suficiente no eran tan característicos no como los clásicos que los podías diferenciar desde donde fuera no me estoy dejando nada más aquí creo que no el primer nivel sí que sé más o menos dónde están las cosas a partir de ahí ya se acabó lo que se daba y estos no los echaba de menos nada en absoluto en el DOOM 2016 las putas arañitas detesto las arañitas son muy coñanas sobre todo para que las hayan metido tan pronto pero me he estado guardando una cosa posta porque mira ahí hay una dicen hay que reventar a los enemigos de vez en cuando les puedes quitar partes del cuerpo y si le si le disparo a la torreta deja de dispararme porque enseguida fíjate la que se lía con enemigos disparando por todos los lados la cantidad de vida que me quitan y todo eso por suerte me he dejado 3 de munición en la motosierra para hacer eso porque no tengo puñeteras ganas de estar charlando ahora mismo con la arañita ¿sabes? pero cero tirando a ninguna el problema es que puede que me quede sin balas ay Dios que me he enganchado eso sin darme cuenta pensaba que había rebotado encima la cabeza del zombie a lo Mario Bros casi no uso nunca en los combates eso es una buena forma de alejarse de los enemigos que nunca uso pero bueno como ya digo no me voy a pillar la mitad de las cosas de sorpresa en el primer nivel porque ya lo pero intentaremos hacer dos como manda la ley siempre dos niveles nunca más de dos niveles salvo aquella vez pero no hablamos de aquella vez que hicimos tres niveles son demasiados niveles para comprenderlo son bastante largos los niveles por lo que he visto y mira que bonito y no me estoy saltando nada una cosa que sí que han recuperado en 2016 hay zonas de batalla ahora han metido más zonas y eso me gusta en las que hay que combatir a la vez que avanzas lo cual es clásico y estas animaciones cortan un poquito el rollo pero bueno zona de batalla hecha avancemos ah y como ya digo aquí te arman un poco más rápido que en el DOOM 2016 te da más opciones de combate lo cual no está mal no está mal la ametralladora cañón pesado será sustituida por la Gatling a su debido tiempo aunque ahora han cambiado el diseño está más chula es roja corre más y lo que estaba diciendo de la historia puedes ver en el tabulador ahora me han puesto el automapa ahora puedo ver si me he saltado algo aunque esta primera zona si que la podía ver creo que no me he saltado nada correcto que la historia cuando terminamos DOOM 2016 estaba el tío del DOOM o el marine del DOOM o el DOOM Slayer o como lo quieran llamar ahora es el tío del DOOM siempre fue el tío del DOOM siempre fue el tío del DOOM estaba atrapado en una especie de aura de fuerza no por el científico este que era un robot así que aquí arriba creo que había algo o puede que hubiera algo o me acabé subiendo mira la armadura tengo un poco y la voy a perder enseguida pero bueno aquí se pierde la armadura más fácil que nada en cuanto te respiran en la nuca la pierdes también empezar solamente con 50 es poquito poquito pero claro de repente tenemos a Vega que hicimos una copia de seguridad vale pero si recordáis para desactivar a Vega tuvimos que liar la parda y desactivar como 4 generadores o 3 generadores o una historia muy tocha y sin embargo ahora lo tenemos en nuestra especie de meteorito que no sé cómo hemos venido conduciendo un meteorito desde Marte a la Tierra ahí me falta me falta parte de la historia que se han saltado granadas granadas y si le puedo quitar la torreta mejor odio a esos tíos y mira la vida que me ha dejado y cómo me acerco yo ahora puedo probar con esto dame munición y vida porque cuando le haces eso también te faltan vida pero las arañas estas van a ser súper coñonas y voy a tener que reiniciar seguramente varias veces muchas zonas porque odio las arañas así tenemos la de un cueva eso es cierto puedo retrasar el combate contra esta araña ahora que lo pienso hay otro camino alternativo y también creo que no hay forma de guardar el progreso entre nivel y nivel voy a ver si me quitan la armadura porque la armadura esa que hay arriba creo que me la recupera entera si puedo matar alguno de estos pero no tiene suficiente velocidad como para esquivar todos los disparos que te acaban viniendo hacia ti y tienes muy muy pocas balas eso no me gusta tener tan tan pocas balas si tuviera tres de gasolina podría matar de una a esa mujer arañida pero necesitas tres de gasolina y tengo dos no tengo suficiente gasofa ha subido que ilusión y se mueve demasiado rápido con la mierda del explosivo ahora si a ver tú no te acerques a mi que soy muy de matarme con mis propios explosivos así así mejor odio odio las puñeteras arañas pero las detesto ahora hagamos secretos dios estoy sin balas de nada bueno he hecho el doble salto mal buenas necesito tus deliciosas balas secretos secretos pero este fijaros que es el que no tiene tantos pinchos yo creo que es el de la hay dos distintos antes no hemos encontrado de la tierra supuestamente ahora espero que estos imps no sean como los de el doom 2016 que se suben por las paredes en la parte que he jugado que es esta parte del principio no he visto que se suban a cosas ah una mecánica nueva por cierto vidas extra si te matan en lugar de respawner el punto de control resucitas en el sitio ahora me parece que resucitas con las mismas balas que ya tenías así que a veces va a ser un flaco favor y con la poca vida que tienes ya veremos lo que duran esas vidas extra y lo útiles que van a ser pero bueno es una mecánica yo que sé por qué no además tengo una cantidad de vida decente voy a demostrar una cosa fijaros una cosa me quitan algo de vida y me respawnen en el borde en lugar de tener que decir has muerto fin aunque te quitan algo de vida puede pasar que te caigas y mueras pero joder es una cosa bien pensada pero ahora tenemos vidas lo cual es bizarro en un doom pero oye por que no me raya un poco que metan el símbolo del one up ahí arriba si es un poco no sé por qué no pero ahora si que ya digo no querían hacer el juego este más arcade pues a la vidas por qué no ahora faltaría tener que meter créditos cada vez aunque ya le cobran sus 60 pavazos así que tampoco pasaba nada por qué no no le hacemos ideas oye no recuerdo esto no recordaba este secreto pero pensaba que había cogido todos los objetos la primera vez que jugué a esto pos más vidas no te voy a decir que no mira que me he ido a comer la bola de cabeza no sé si habrá luego creo que había algún modo distinto no puede ser que había luego un modo arcade o algo así extraño creo recordar o algo así leí también lo puede haber mirado en los menús mecánicas nuevas escalar me parece muy bien aunque se me da muy mal de vez en cuando ver dónde están las zonas de escalada así que es posible que me salte secretos porque haya zonas de escalada y aquí podría haber puesto la llave aunque bueno esto es más clásico que esté la llave frotando aquí sin sentido pero y que justo desencadene que aparezcan enemigos hombre pero molaba en DOOM 2016 tenerse lo quitar a los científicos y todo eso y fijaos hay más música más continuamente y yo creo que tiene más importancia la música en este juego que no en el DOOM 2016 todo el mundo decía en el 2016 la música es la polla no sé qué pero apenas se oye la música apenas está en combate o sea solamente está en los combates la mayoría del tiempo estás explorando para buscar algún secreto que te hayas dejado por ahí yo por lo menos que por cierto creo que no me he dejado nada y esto ya sí que no tiene ningún sentido ¿qué coño? es eso que está disparando volante de fuego por ahí la leoparda darme vida gracias macho tengo no sé si tengo la sensibilidad un poco baja pero a veces pienso que le voy a dar a la gente y estoy apuntando detrás suyo ya lo ajustaré según pasa el tiempo y a las arañas y quieta bicha algunos enemigos se pelean entre ellos podrías pelearte contra algunos no se la he reventado necesito explosivos ahora sí dame vida dame vida estoy en casa ah que la he ejecutado a ella mejor todavía porque ellas sueltan un montón de vida ahora si solamente el movimiento fuera un poquito más rápido porque han metido muchas paquetes de vida en zonas de combate como para que deberías usarlos también a la vez que estás combatiendo que me parece una buena idea vale así no se aparta uno de las bolas hay que ir donde no van a estar donde no van a aparecer no al revés madre que me parió santa ah mira eso lo necesito esa mejora joder no habrá vida por aquí también manda huevos bueno eso son balas mejoras esto sí que no ha cambiado tiro de precisión que sí a lo mejor revientas a las cosas de las arañas y haces impactos penetrantes todo lo que quieras pero mi contraargumento es micromisiles no tengo nada más que decir además ahora se cargan más rápido así que esto no va a cambiar micromisiles siempre antes que mirada que mirilla usar una mirilla en el doom es pecado mirar lo rápido que se cargan los misiles esto es mucho mejor que en el clásico ahora no he visto niveles clásicos eso es una lástima hubiera molado que como secreto hubieran niveles clásicos podría ser que hayan roto la tradición de que no haya o sea que yo sepa no hay niveles clásicos podría ser que no lo he encontrado pero al final del nivel te dan una una marca de exploración digamos te ponen una puntuación de exploración y supuestamente lo había explorado todo supuestamente así que que yo sepa en principio no hay niveles clásicos lo cual es una desgracia era una de las mejores cosas del 2016 a lo mejor son desbloqueables ya pero molaba hombre molaba siempre que quiten las puñeteras palancas molaba encontrar niveles clásicos y sabías que había uno por nivel o sea que sabías que iba a haber nivel clásico eventualmente pero yo que sé las palancas eran lo peor granada de fragmentación cosas que nunca me acuerdo de utilizar fantástico está en control izquierdo lo cambié de botón ah es que sigue estando también en control izquierdo vale pero lo tengo en el ratón también un atajo rápido más fácil punto débil cacodemonio esto me lo debieron explicar y no me di cuenta pero si le disparas una granada a la boca lo hice sin querer se quedan en punto débil directamente o sea en ejecución y eso siempre es entretenido mejor con esta cacodemonio a comer los cacodemonios siguen siendo muy cansinos y cuanto antes los mates más mejor y ah sigo sin tener tres de gasolina para la motosierra no me vendría mal creo que aparece una araña por aquí y uno más de gasofa sería fantástico me vendría bastante bastante bien de hecho por allí está ahora las explosiones de los micromisiles suelen joderle voy a apuntar la granada con lo que tarda en llegar a la torreta ahora sí divertido menos mal es que las arañas me la suelen liar pardísima porque si te centras en la araña los pequeños te vienen por la espalda y te revientan si te centras en los pequeños la araña viene por detrás y te hace lo propio y aquí hay otra lo estaba celebrando yo muy pronto no tengo tres de gasolina así que la granada cunde bastante ya digo pero se me olvida usarla debería usarla pero no cuando coño se te ha transportado eres demasiado rápida tú para tu propio bien por fin menos mal ves los pequeños no los ves y tienes poquita vida ves en dos toques que tengo vidas extra lo había olvidado pero claro no recupero la munición me la lían enseguida si no es uno es el otro odio las arañas está bien que no uses las manos para disparar la granada ya no si está bien lo que pasa es que se me suele olvidar que las tengo es un problema mío pero a veces ocurre aquí arriba hay algo se puede llegar creo que no pero y no me dejo nada ok cuando la araña ha salido de aquí a lo mejor podía haber pasado de ella y haber continuado sin más espérate secretos donde están mis secretos 16 balas de escopeta nada más para empezar es muy poco ah hola muerde me encanta poder matar a los cacodemonios de una de todas formas se mueren más rápido ahora que en el 2016 que eran eternos y sangran azul que no recuerdo si sangraban azul antes ahora sangran azul lo cual es un detalle porque los cacodemonios siempre han sangrado azul es lo que tenían y ahora vámonos de escalada no sangraban azul antes pues eso es un detalle los cacodemonios deben sangrar azul creo que el juego quería que fuera por ahí pero meh estoy para arriba espérate puedes lanzarte hacia arriba así que no veo pero que querían que fuera hacia allá si querían que fuera hacia acá e hiciera ese plataformeo bueno ups creo que me como el fuego no secretos 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 no me saltó nada ok es que no me acuerdo lo jugué lo jugué anoche en realidad para hacer la prueba y es suficiente porque lo desbloquearon a medianoche si lo llegas a ver a lo mejor podía haber hecho la bestia a medianoche pero no estaba cansado uh barril y secretos no el secreto está ahí pero no se entraba por aquí pero bueno lo hacemos ahora así mejor pero probé tenemos editor de mapas no creo que no creo que este viene sin editor de mapas ni siquiera tiene la cosa esa que metieron en el don 2016 si lo tuviera lo hubieran anunciado no tiene soporte para mods que yo sepa ah trucos han metido trucos pero hay que desbloquearlos no se ni como se ponen no desactiva el progreso pero creo que me decían que me lo van a explicar ahora me parece o tal vez no que por lo visto dejaba de aparecer no se que movidas usabas los trucos ahora no se ni donde los puedo poner asi que pero vienen en disquetes alguien quiere morir con explosiones tu tecnicamente vas a morir con explosiones esto también me ha caído bien algo mas por aqui nada el secreto lo hemos visto ya espero no saltarme nada pero bueno ya veremos la meta es hacerse todos los secretos como siempre casco demonio eh un segundo he fallado eh donde coño disparo menos mal que la granada tiene cierto rango hey hay casco demonio un experimento también puedo con esa a lo mejor no muere 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 vida 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 mejor lo malo es que siempre hay un tonto y suelen ser las arañitas eh donde coño son demasiado rápidas con lo grandes que son miralo pueden esquivarme las hostias asi no vale pero todo va bien au hasta que me he encontrado con este tío que esta en matriz aparentemente y me esquiva las balas ah habia gasolina nunca tengo 3 de gasolina algún dia tendre 3 de gasolina y podre matarle a las bichas estas de una ha ido mejor de lo que esperaba este combate me salio bastante peor la primera vez pero bastante con las puñetales arañas y los cacodemones a la vez es una combinación entretenida ahora secretos otra vida extra que me han hecho falta ¿de donde salí? ah claro de la puerta que acabo de abrir no tengo ganas de ir a ejecutarte aunque no hay nada más por aquí arriba que yo recuerde estoy explorando por explorar podía haberlo ejecutado fácilmente ah pero papá no me queda nada posiblemente vámonos es por arriba joder la munición es ridículamente escasa es lo que menos me gusta del comienzo el comienzo del juego siempre yo creo que va a ser el tema como con el como en el con el 2016 el comienzo del juego es más difícil que todo lo demás por el hecho de que no tienes ventajas ni tienes no tienes posibilidades aunque aquí empiezas un poco mejor yo diría que en el 2016 pero aún así un poquito más de vida un poco más de velocidad si tuviera más velocidad por lo menos podría esquivar las balas claro que si no las veo venir poco voy a hacer es que los cabrones disparan donde vas a estar no donde estás eso no vale usan chetos secretos creo que cuenta como secreto no lo sé honestamente la mitad de estas cosas no tengo tres no porque nunca tengo tres tengo que enfrentarme de forma legal a ese hijo de perra mierda necesito reventarle la puñetada torreta y lo estoy disparando mal dame vida voy a perder todas las vidas aquí como un mamarracho ahora está muerto muerto el perro se acabó la rabia dame más balas que me las he vuelto a fumar todas tiene que haberme acercado a lo mejor a la a la arañita no me parece mal que hayan puesto un sistema de vida las arañas disparan demasiado rápido pero también que yo sepa en la dificultad normal no disparan tan rápido los enemigos antes he mirado a ver que estaban emitiendo doom eternal y yo creo que el que estaba jugando lo estaba jugando en la dificultad normal por mi plenty y creo que había menos densidad de enemigos y creo que disparaban bastante más lento era mucho más manejable aquí se vuelve un caos enseguida pierdo las vidas como si fuera gratis pero bueno que le vamos a hacer no te creas que explorar una barbaridad pero está todo visto ahora si hay niveles retro me lo he saltado por obligación la reunión de los sacerdotes tiene lugar justo encima de ti según mis escáneres hay un ascensor en el centro de la instalación gracias super amiga inteligencia artificial que de alguna forma te mantenemos con vida aunque requerías una central hidroeléctrica para ti sola la última vez que te vimos pero cabías en un disquete luego para hacer la copia de seguridad curioso y ahora el juego me tendría que decir una cosa una cosa ahora esto es lo mejor que podían haber añadido en viaje rápido te permite transportarte a otros puntos del mapa para completar cosas que te hayas dejado así que técnicamente podrías dicen que te lo suelen dar al final del mapa y que técnicamente puedes hacer el nivel en modo rápido y luego volver para atrás si crees que te has dejado algo que es una cosa que seguramente vaya a ocurrir y esto es super bueno y ojalá lo hubieran metido en el clásico en el clásico joder en el 2016 porque eran super obligatorios los secretos te podían dar armas y cosas así aquí no sé si será el caso pero si lo es me gusta mapa creo que lo he cogido todo esta vez sin embargo pero la otra vez me dejé un un muñequito por coleccionar así que que pongan estas cosas está muy bien porque haces así mostrar viaje rápido y puedes ir a ciertos puntos de las tres zonas que tiene el mapa podemos volver al principio si quisiéramos no quiero pero podría y luego puedo volver con el viaje rápido hacia adelante lo cual me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza en el 2016 pero muchos 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 pues si no encuentras un secreto puedes ir a ya volveré luego porque sobre todo había cosas que hice la hostia bueno vídeos como es posible ningún humano puede atravesar el portal tomo un regalo esto no cambia nada el sacrificio de este mundo a la gloriosa Khanmaker se realizará y volveremos a restablecer la energía tal como está escrito con las almas de los infieles no podrás impedir que sean juzgados no sé ni cómo estamos aquí o sea con eso te lo digo todo falta par fragmento de historia esta vez ha sido demasiado no puedes interferir ahora la humanidad tiene la ocasión de arrepentirse de servirnos a nosotros no ose resistirte a la voluntad de la Khanmaker activando el portal pues era tu destino ser un instrumento yo solo digo que tu cerebro parece como la ciberaraña esta y cuando tenga una BFG creo que vamos a hablar tú y yo ¿ves? esto es lo que digo exploración la exploración son objetos no secretos en general así que y fíjate aquí las vidas extras parece que no aparecen puede o puede que no sí que me haya saltado algún secreto y puede que haya niveles retro pero si lo hay no tengo la más mínima idea de dónde pijo estará porque a veces te sale como secreto encontrado pero aparecen en la exploración como objetos y esto de recompensas creo que se queda cargando infinito no sé por qué será algo de conectarse online o en el Sliders Club o con Bethesda punto neto alguna movida pero como me da igual pero esto no tiene lugar en la historia si de verdad es algo de eso pero vale exploración completado pues sea ok y las interfaces estas de consola de tener que mantener pulsados botones también ah ahora dice lo consejo sobre el progreso jugar con trucos no desactiva el progreso pero los portales del Slider se desactivarán la única cosa es que no sé qué es un portal del Slider no hemos visto ninguno que yo sepa así que EA y a ver qué trucos hay pero es bueno que metan los trucos siempre es una forma entretenida de jugar no puedo localizar al segundo sacerdote del infierno a tu localizador celestial le falta una pieza los portales salen en el próximo nivel ya veremos ya lo veremos he completado el rediseño del multilanzador el escupellamas está a la espera de tu aprobación más cosas que por defecto estaban en botones estaba en la R me lo he puesto en un botón del ratón porque quiero acordarme de usar esto porque esto está mucheto un lanzallamas que a que le dispares después de haberle prendido fuego te suelta armadura rotísimo vamos fuego a todo el lanzallamas más me vale recordarlo porque la armadura se pierde con nada sobre todo cuando empiezas con tan poca eh ah mierda está cerrado digo no me puse a explorar la nave pero nada más que son ventánicas ahí tendremos que poder acceder después luego seguro tiene que haber algo quiero ver mi nave barra meteorito barra bat cueva así en más profundidad y más cosas nuevas que no son nuevas cristales de centinela que son las lo que eran las células de argent literalmente lo mismo saluda armadura y munición pero la forma de mejorar es distinto y muy confuso puedes seleccionar una mejora para aumentar tu capacidad de salud armadura o munición hay cuatro mejoras para cada categoría que digo en el doom 2016 había cinco pero no porque en realidad el primer punto lo tenías ya así que hay cuatro mejoras imagino que la salud acabará siendo 200 la armadura 150 y la munición quien sabe pero lo quiero subir rápido eh sí asesiona una mejora aumenta aquí y etc y si coges dos mejoras que pertenezcan a una ventaja te mejora esa cosa así que el problema es que a veces voy a tener que coger cosas que no me interesen tanto para mejorar pronto una de estas ventajas el escupellamas tarda menos tiempo en recuperarse lo voy a usar pero no lo voy a usar tanto los demonios pesados y super pesados arden más tiempo ah interesante más armadura que me den los demonios más tochos bueno no sé si es tan importante para empezar los demonios sueltan armadura a mayor velocidad no está mal atrás objetos desde mucho más lejos esto está bien pero no me da vida que a lo mejor sería lo que quisiera mejorar primero mientras estás al máximo de salud todos los objetos recogibles de salud contribuyen al ponentazo sangriento el ponentazo sangriento es una mecánica que aún no hemos visto así que me parece súper bien pero me da vida y armadura lo cual me interesaría para empezar seguramente que fueran mis primeras ventajas los objetos de salud control el ponentazo sangriento no sé si realmente merece la pena es que no sé si realmente merecen tanto la pena el imán me gusta que los demonios sueltan armadura a mayor velocidad también me interesaría no sé sueltan bastante armadura no lo sé y cuando les mato sueltan más de una entonces mientras estás al máximo de armadura todos los objetos recogibles de armadura contribuyen al ponentazo de sangriento nunca estoy al máximo de armadura esta es inútil básicamente mientras que sea primero munición pero hombre ahora tengo un par de vidas extra mi vida no es supuestamente lo más peligroso podría optar a coger primero el imán atraer los objetos desde más lejos me puede servir para coger la armadura que recojo más lejos a lo mejor esta podría ser una idea a lo mejor esto de el puñetazo sangriento es una ventaja que pegas un puñetazo que es la polla esta sería una buena ventaja también salud por sangre porque siempre hay objetos de salud de más cuando tengo la salud al máximo porque ejecutas a un tío y te sueltas salud y a lo mejor tienes la salud al máximo de hecho es muy probable entonces porque si puedes ejecutar la cosa es ejecutar salud por sangre también está bien estoy entre imán de botín y salud por sangre podría mejorar aquí la munición para empezar luego armadura y luego vida aunque va a ser un orden un poco raro usualmente cogería primero vida luego armadura y luego escopeta o sea escopeta es que son las cartuchos munición pero vamos a hacerlo al revés del mundo munición odio tener que mantener pulsado el botón para confirmar es una moda de esta generación con las interfaces para consola que en PC no tienen lugar a ser mejora de salud no sé qué bla 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 ¿cuánta munición tengo? ¿18? pues tampoco te creas tú que es mucha más ¿cuánta tenía para empezar? a lo mejor es que necesito coger más munición y no tengo la máxima posible pero ya veremos me voy a poner los explosivos de nuevo por ahora pues niveles niveles avancemos en la historia segundo nivel y no más solamente se pueden hacer dos niveles ya veremos pero solo se pueden hacer dos niveles nunca más de dos niveles por cierto no me había fijado no me fijé nos hemos llevado a una catedral puesta en nuestro meteorito claro que ese cacho está separado del resto ¿cómo es que viene con nosotros? ante la duda energía demoníaca esas zonas parece que se pudieran abrir luego o lo estoy flipando o simplemente es que están muy detalladas puede ser que nuestra propia base acabe siendo un nivel eso estaría chulo que los enemigos vengan a casa es una posibilidad ya verás a ver si luego ocurre o no ocurre por ahora como ya digo solamente he visto parte de este nivel y ya dije joder estoy abusando mucho voy a acostarme que son las 4 de la mañana pero bueno que sí mira el mapa lo descubrirás a mierda a lo mejor se puede ver el mapa en la base no se me había ocurrido bueno da igual que eso aunque no eran las 4 eran las 2 y pico pero vamos que lo mismo uh bonito jo macho quiero uno de esos ¿se podrá manejar un robot gigante en la historia? eso sería un detalle entretenido pero bueno la variedad de niveles no está mal por ahora fíjate esto aunque estamos estos son los soldados que estaban luego en el infierno en el final prácticamente sí ¿no? en el último nivel del Doom 2016 un segundo que se me olvidan más vidas extra pero hagamos parkour un poco pesado vamos perro ¿dónde están los bichos? muéstramelos ahí está gracias perro ah una cosa que se me olvidaba suficiente tengo que matar a uno más por cierto seguimos sin tener desafíos de nivel a ver si los ponen un día de estos pero manejar un robot gigante rollo Doom no me jodas que no si tiene hasta el lanzador nuestro estaría chulo pero quitaría un poco del jefe final ¿no? acabar usando una mecánica que no usas en todo el resto del juego ¿no? espero que si lo meten que molaría que no sea para el jefe final el jefe final tiene que ser un combate normal clásico yo opino enfrentarse a una pared que escupe enemigos eso es lo que mola quiero el icono del pecado para terminar o si no estaré un poco defraudado aunque a lo mejor se van a inventar algo con lo de los ángeles y todo esto el rollo este raro que nos ha hablado que aparece en la portada del juego así que importancia habrá de tener estaría igual si se manejara igual que el normal sería súper bizarro pero molaría ¿de dónde coño ha caído ese? yo no lo he matado ¿qué? ¿qué hace un caco demonio rodando por ahí como si fuera una planta rodadora de estas de las películas del oeste? realmente estaba por ahí flotando tienes que matarlo y eso secreto encontrado de verdad pensaba que ah hola si no te importa me voy a dejar botones no me acuerdo en qué los he puesto dame armadura anda no he conseguido toda la armadura entera a lo mejor la ventaja de que te den armadura más rápido no es no es una mala ventaja seguramente el jefe final tiene que ser la tía esa ya digo entre comillas ángel porque es así como blanca y están los tíos sectarios diciendo cosas de que el cielo no sé bueno no del cielo de que hay que matar a los pecadores y no sé qué para conseguir la energía para invocar a algo o sea supongo que la tía esa que será rollo ángel rollo dios demoníaco o algún arcángel raro pero bueno tenemos el puño este de Thanos así que buen trabajo hemos ganado podemos matar a la mitad de los enemigos del mapa de una el puñetazo sangriento es la mecánica que no habíamos visto que nos decían las llamémoslas entre comillas células de argent que se llaman de otra forma pero no me acuerdo pero es un puñetazo que está mucheto cuando ejecutas le subes el medidor ahora la interfaz tiene bastantes más cosas que antes y te lo rellenan y el siguiente puñetazo que hagas en lugar de ser una mierda que no mata a nadie haces esto y es bastante más entretenido por eso lo de conseguir más salud con lo de la salud recargar el puño ese puede ser entretenido y ahora me ponen esto muy descarado para que lo use pero como se rellena tan rápido no me molesta y esa vida la quiero la ventaja por explorar esta vez es que te llevas vidas a montones es una buena forma de no morir a lo mejor el modo nightmare en esta ocasión no es tan insufrible como en el otro juego al haber vidas extra y cuando te caes por un barranco no te mueres tengo que subir arriba chispas ah una cosa que por una parte bien pero por otra parte no tan bien runas aunque ahora las runas son como celestiales en lugar de demoníacas la eliges y ya está no hay que hacer ningún desafío lo cual ¿era entretenido entre comillas hacer los desafíos? no sé no estaban tan mal son la mayoría los mismos que ya había en el DOOM 2016 ejecuciones más rápido te lo muestran aquí lo cual es un detalle ejecuciones a más distancia las ejecuciones se inician a una distancia de la hostia ya creo que no hace falta más distancia la que voy a coger gana solamente de velocidad tras realizar una ejecución cosas mías es que mira qué velocidad esa es la velocidad que tendrías que tener siempre con eso esquivas las balas con esa velocidad ya me gusta jugar hasta entonces se me hace un poco más pesado aumenta la movilidad en el aire eso lo cogimos en el DOOM 2016 y me arrepentí bastante rápido es muy raro tener tanta 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 movilidad en el aire y yo creo que han mejorado un poco la movilidad aérea en este juego con respecto al anterior es demasiada movilidad aumenta la duración de tambaleo puede llegar a ser útil tal vez puede sobrevivir a un golpe letal que no sé cómo se sobrevive a un golpe letal te mete en modo matrix puede ser entretenido si utilizas una ventaja en el aire te metes en modo matrix pero tiene un cooldown esta a lo mejor la cojo tiene que ser chulo ponerte literalmente a hacer matrix en el aire cuando matas con granadas que definitivamente me acuerdo de utilizar se reduce el tiempo de recarga eso está bien esta está bastante bien seguramente la use aunque nunca me acuerdo de utilizar los objetos mira el tiempo de recarga lo usa aquí mata 6 enemigos con objetos y lo vuelve a tener es bastante rápido pero por otra parte puede hacer matrix en el aire y los enemigos abatidos por onda de choque este también está muy bien por ahora mierda son demasiados este estaría bien pero nunca lo uso por ahora va a ser velocidad matrix y puñetazos mejores pero velocidad siempre velocidad necesito esa velocidad para vivir siempre hablo mucho de los doom clásicos pero es que yo que sé con cual juego ¿cómo os criasteis vosotros? siempre hay un juego que recuerdas estar jugando de pequeño muchas muchas horas muchas veces yo que sé como la gente con el primer Mario que quieras que no eres muy malo y acabas repitiendo los niveles una y otra vez pero te daba igual porque no tenías otra cosa que hacer y porque te entusiasmabas por las cosas porque no eras ya un adulto que te habías que ya pasas de todo y que ya no puedes obsesionarte con nada porque has perdido todo el entusiasmo por la vida pues eso para mí era el doom clásico sobre todo el doom 2 es el que más jugué salió ahí cuando era pequeñete y y lo tenían creo que la primera vez que jugué lo tenían mis tíos en en Madrid tenían ese juego de otro de coches y nada más que jugabas los dos putos juegos siempre que iba de vacaciones pero una vez y otra vez y otra vez y hasta que ya luego ya lo tuve yo en mi casa pero básicamente le eché muchas horas y me daba igual repetir las cosas cien millones de veces y por eso tengo el juego grabado en la sangre son como eso el típico juego que juegas tanto 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 siempre hay un juego que has jugado infinitas veces usualmente porque eras pequeño y es el juego que dices con este juego me crié pues eso comparo todo lo de los doom modernos con el doom clásico porque el doom clásico es el juego que más jugué de pequeño el típico juego que te sabes de absoluta memoria a mierda gasto el super puñetazo pero bueno y sabes como funcionan las cosas y como crees que deberían funcionar las cosas aquí no habrá un secreto tiene pinta de secreto si es un secreto ¡Ey! ¡Oh! la arañica que detesto así que eso para mi era el doom clásico solo todo el doom 2 como ya digo pero la super soft doom siempre es mejor que la presencia de super soft doom y al doom clásico se jugaba de cierta forma muy específica que era no comiéndose las mierdas de la pared para empezar pero bueno yo a mi rollo ¡Ah! ¿de dónde has salido tú? ¡Arme armadura! ¡Mira qué fiesta! ¡Ah! tiene demasiados botones este juego y a veces me equivoco al usar los objetos de inventario se jugaba ya digo de una cierta manera tenías mucha más velocidad el personaje y cojamos secretos ¡Ah! las esferas las han cambiado esta es la esfera de vida y armadura la mierda he olvidado el nombre pero que vuelve a ser una esfera en lugar de ser ¿qué era? era como una especie de botiquín así raro en el este el doom clásico me cuesta mucho verme con fluidez es también son muchas horas no lo sé entonces siempre es la forma de moverse que yo tengo entendida que que ya digo que yo comprendo como normal esto para mí es muy lento el movimiento lo bueno es que cuando ejecuta la gente y se me ha olvidado mierda no tengo munición de escopeta no puedo hacer le he dado sin querer porque tenía la mano mal colocada pero ves esta velocidad es la que debería ser cada vez que ejecuto a alguien consigo una velocidad que comprendo lo más lo que pasa es que si me meto contra el enemigo de boca pues poco vamos a hacer si pudiera mantener esta velocidad todo el rato y te acostumbras a todo el rato ir con esta velocidad sería mucho mejor porque puedes esquivar mejor las balas los enemigos sobre todo como ahora anticipan más o menos donde vas a estar cuesta mucho tengo la super colleja colleja no lo mata de una las arañas mierda mi plan algarite pero tenía de esto tengo que acostumbrarme a mirar si tengo la super colleja ahora tengo la super colleja para no gastarla sin querer contra enemigos normales a lo mejor usarlo con enemigos más fuertes mecánicas si he perdido otra vida tontamente pero como digo soy del quake el quake era distinto el movimiento al doom era diferente era rápido también pero diferente completo dos encuentros así aquí en lugar de tener que te daban cinco puntos de mejora de armas que por cierto no hemos mirado el menú de mejora de armas sabemos que va a haber cinco combates obligatorios en todos los mapas no, no tiene por qué ser cinco esto es un ejemplo vale porque me he dado cuenta que aquí falta el punto ese amarillo ah, pero esto es un poco spoiler vamos a saber en qué porque esto parece un jefe vamos a saber si hay jefe en un nivel hay combates obligatorios combates optativos y estos lilas no sé qué son y no me lo explican me lo separan en categorías pero no me dicen qué es cada cosa y siempre hay diez puntos de arma bueno, eso está bien hay diez puntos de arma por nivel en lugar de que te den puntos por exploración te los dan por aunque técnicamente las optativas son interrogación son secreto pero que puedes abrir las mejoras y te cuestan ahora te cuestan en lugar de que te cuesten una la primera tres la segunda y seis la tercera o algo así te cuestan una cantidad predeterminada cada una de ellas reducir la tiempo de recarga de los micromisiles podría ser interesante o podría guardarme los puntos para algo más entretenido y las mejoras guays hay que desbloquearlas como siempre con diez puntos podríamos mejorar con nueve puntos podríamos mejorar una ventaja de la escopeta de una o cinco seis siete ocho nueve también cuando tengamos nueve puntos tenemos seis ¿por qué tenemos seis? ¿no deberíamos tener uno? ¿ah? no me pone que tengo seis pero no me deja usar la mejora de cinco sí me deja pero está en oscuro ¿qué demonios? creo que cuando tengan nueve voy a mejorar un arma de una y ya está porque está el tutorial todavía sí no me cuentes tu vida me acaba de equipar puto tutorial he gastado un punto podríamos ir a por los micromisiles infinitos la primera ventaja porque la he desbloqueado esta sin querer así que qué demonios cuando tengamos tres puntos más mejoramos los micromisiles y a ver si empezamos a hacer el desafío ala ya está ya me comprometió que le den el tiempo de carga si el tiempo de carga es súper rápido ahora bueno tres puntos más y a ver cómo se hacen los desafíos mis micromisiles deberían ser mejores ahora y debería usarlos aunque no me he fijado en qué decían las ventajas pero ¿a quién le importa? la única ventaja importante es la última ¿qué estábamos haciendo? buscar secretos es posible esa puerta no me gusta nada creo que se tiene que abrir eventualmente y por ahí atrás nada más que era un pasillo no me ha podido saltar nada ¿no? siempre podemos volver no voy a volver más no voy a volver mucho hacia atrás en los mapas como ahora puedo cuando lleguemos al final hacer viaje rápido si nos saltamos algo podemos volver pero si veo un secreto como por ejemplo a lo mejor eso intentaré llegar a él y eso ¿cómo avanzó? ahí no llego ah vamos perro ¿dónde es? busca tengo que comprar la ventaja esta de que cuando coges vida de más porque al fin y al cabo desaparece te mejoran el puño a lo mejor fíjate que al lado del puño pone un 1 se tienen que poder comprar más cargas para ese puño imagino el lobo ah hay una entrada del perrete es un perro buen trabajo entrada no me hace falta saber más es un buen chico y hay que seguirle porque me indica dónde están los secretos a que sí chico busca golimea y dame armadura como haya a ver si hay una ventaja aunque no he visto la runa no hay runa de tener munición infinita esta vez cuando tienes cuando tienes esto eh armadura no puedo ir por plataforma formeo sabía yo que historial de los centinelas parte 1 seguramente estas entradas sean hasta interesantes pero es que no suelo teniendo un disquete de trucos ¿para qué quieres una runa de munición ilimitada? pues a lo mejor es que hay un disquete de esos de munición ilimitada pero claro no voy a usar los trucos cuando juegue a la historia porque se desactivan no sé qué movidas yo que sé voy a jugar sin trucos la primera vez luego ya veremos o por ahora ah ok esto lo vi en mi opinión con haber puesto más velocidad inicial de movimiento no hacía falta esto pero ahora se puede sprintar y por sprintar es quiero decir hacer un impulso que no es sprintar es como tirarnos un pedo e ir a reacción por cierto ¿cuántas de munición máxima? voy a no gastar balas de la escopeta porque no he visto cuántas realmente de munición máxima y no sé yo si no va a ser demasiada poca cosa eh hey ves esta cuenta como secreto pero había otras vidas que he cogido que no contaban como secreto yo creo esto me va a permitir llegar a sitios nuevos e interesantes sobre todo porque se puede hacer en el aire pero ojalá fuera ojalá fuera correr y a lo mejor se pudiera mantener siempre pulsado que era por defecto como había que jugar al doom 2 con el botón de correr siempre activado o sea técnicamente no técnicamente querían que mantenía que pulsaras el de correr pero siempre que tenerlo este es el tío de la intro ¿no? el que hablaba pero lo quiero es brillante bueno no mucho es una lámpara ¿qué ley? de sus transgresiones contra la alianza tienen sangre de centinela interfieres con designio que no alcanzas a imaginar está escrito ha llegado su hora de hacer penitencia si continúas la ira de los cielos caerá sobre ti bueno técnicamente no me he dicho que no los mate no sé si me gusta que se arrodille con alguien y que seamos miembros de una especie de secta extraña también hay un contador de acelerones a lo mejor luego hay más de dos acelerones con un poco de suerte ojalá fuera una cosa ah detrás del trono tienen que esconder cosas estaba claro ahora yo soy el rey no puedo agacharme ese es el botón de tirar granadas bueno si no se puede agachar uno eso está bien es una mecánica un poco inútil pero pensaba yo en el primer doom que los tíos esos eran otra gente que había ido a Marte por su cuenta pero aparentemente somos uno de ellos no asocié como que éramos de ellos en el 2016 con el doom 4 pero aparentemente sí su armadura era suficientemente distinta como para pensar que no éramos parte de ellos no me estoy saldando nada eh mira la espadita que acabaremos consiguiendo ah va a haber otro combate aquí dios que spoiler que tampoco porque ahí están los enemigos vale un segundo 18 balas no puede ser el máximo me niego a creerlo tienen que ser más ¿pa' qué coño he comprado la ventaja de munición aún así la munición se acaba rápido demasiado misiles nuevos todos para ti y te digo más colleja la colleja no consigue matar uno de estos de una es una lástima esperaba más de mi super colleja joder adiós munición ¿quién choca tú? ¿pa' qué sirve la armadura si me la quitan de una hostia siempre no he perdido la vida porque no he ejecutado sin embargo creo que tenía la colleja y me he acercado hacia él al hacerla ah punto de arma bien buen trabajo me falta uno con un puntico más o me faltan dos me faltan dos con dos punticos más no sé qué estoy buscando pero la forma de volver donde estaba antes que era por aquí ah por ahí tengo que avanzar ahora después eso es un secreto no llego casi llego por dios gracias anjos alto muy pronto menos mal que no te matan estos son los encuentros secretos los encuentros secretos son combates opcionales y cronometrados y hay dos de estos no tiene que caer mucho mapa entonces los recursos que gastas no se recuperarán pero si lo fallas puedes volver a intentarlo vale pero con la misma munición o con menos son esos cacodemonios y ya está a ver vamos a hacer una locura a no mierda hola como que fue mierda el tiempo me duele la vida creo que no me han recuperado la munición voy a usar la metralladora y que les den por culo puede ser que 18 sea mi máximo de balas cuanto era antes 16 las ventajas de munición creo que no merecen la pena no para la escopeta por lo menos a ver vosotros hasta la polla de vuestras movidas esta vez no quiero tirarme al barranco gracias vale me falta un puntete ahora la vida la he vuelto a perder pero ya esta vez pensaba que serían más enemigos que serían un combate en esta zona no esos dos nada más me duele la vida puedes emplear esta batería centinela para dar más energía a la nave hay varios módulos que no se están usando si encuentras más baterías podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando ok ¿qué es esto? ¿un portal para volver a la nave? esto no es la nave digo a lo mejor eso es a lo que se referían esto está mejor ah y se parece un poco más la forma al clásico punto de vidrio los revenant me acabas de spoilear que hay revenant gracias sigo sin tener 3D a ver si han mejorado el fusil de plasma ¿por qué? la colleja tendría que matar uno de esos de una quiero ejecutar tampoco estoy usando lo de esquivar nunca creo que esto es más de meterle balazos con balas físicas a esos dame tu armadura he perdido otra vida dios la estoy liando barda vamos a hacer una cosa fuera el fusil de plasma no sé yo te podía haber ejecutado y no lo hice granada de lanzallamas si yo lo haría pero es que no no me acuerdo y mira tres transportes que podía usar durante el combate pero prefiero estarme quieto eso es un túnel y me acabo de acordar que tengo por abajo que tengo mapa y armadura aquí y tampoco uso lo de esquivar ahora hay más cosas que puedo no acordarme de usar puedo no acordarme de usar granadas puedo no acordarme de utilizar lanzallamas y puedo no acordarme de utilizar esto interesante muchas cosas que no usar me gusta combate combate alguien tenemos que hacer el iron man ajá espera aquí estás se puede cambiar la música se puede cambiar la música S1M1 es S1M1 es S1M1 ¿verdad? si la del DOOM 2 se da running from doom o running from evil o algo así es S1M1 tiene que serlo ¿se puede cambiar la música? ¿se pueden reproducir sus discos? de hecho ¿se pueden utilizar los trucos? ¿cómo se hacen todas esas cosas? no veo yo opciones marcar desafíos ¿se pueden marcar desafíos? meh si manda un disco de a doomsgate se tiene que poder usar en alguna parte a lo mejor es en la base o si no el juego no me deja muy claro y hay muchas movidas aquí arriba ahora que tampoco sé cómo se usan o sea esta sí pero el resto no esto se usará en la base pero estas dos será algún tipo de desafío instrucciones poco claras son arenas movidizas esto era una textura o sea el suelo así púrpura era una textura en el de un clásico y va a haber estúpidos tentáculos por aquí ah está el automapa lo acabo de ver automapa es bueno sabía yo que no podía haber vida gratis vuelve a salir no te mata si te mueres de un escopetazo mueres de un escopetazo pero aclárate no te mueres de vez en cuando de dos me voy a arrepentir pero solo me quedo ah no se puede usar el turbo me gustaría poder usar el disco ese en los niveles ah esta mejora me va a venir bien me va a venir bien porque quiero mejorar esto podríamos mejorar la otra mejora no nadie aquí me pretendo engañar el tiro de francotirador andy que le den por saco explosión de calor ha vuelto aunque ahora no hace una onda expansiva me gustaba cuando hace una onda expansiva también que framerate más bajo tienen las reproducciones estas de los ejemplos esto lo han cambiado oh dominio granada conmocionadora antes era granada conmocionadora ello mismo que dejaba la gente estuneada pero ahora es un rayo de los cazafantasmas y a mi me gustan los rayos de los cazafantasmas ahora no se cuanta vida quitará por segundo a lo mejor está matando a un demonio grande está matando a un caballero varón del infierno nunca estaremos del todo seguros pero voy a probar el rayo de los cazafantasmas navaje porque es nuevo antes esto era la granada estuneadora que nunca usaba y estoy sin munición así que todavía no lo vamos a ver hay un núcleo de energía centinela cerca puedes usarlo para activar el mega y abrirte paso enseguida me acabo de dar cuenta de una cosa ajá no sé como no lo vi en la entrada bien no tengo que ir por la mierda esa pegajosa ahora sí hay secretos que conseguir ponte y espero no estarme saltando nada más por aquí pero bueno ahora lo que necesito no he visto munición de la arma de plasma y tú que eres ah coño es lo que tiré desde aquí pensaba que había otro secreto más plataformeo no me gustan estas zonas de plataformeo pueden esconderme cosas cosas te digo en recovecos tal vez no pero que no no me gusta eso que se ve por ahí pero hay un agujero arriba espero que sea luego si no podemos volver eso es un alivio que no te puedes tú imaginar me gusta dispararle a los no enemigos quién más quién choca ok estamos haciendo el pentagrama no llego por aquí aquí tiene que haber algún secreto por ejemplo oh vida eh tenía casi toda la armadura bueno es un secreto que es lo que importa no me he fijado puedes ver todos los coleccionables que hay sí me falta 1, 2, 3, 4 eso ayuda eso ayuda bastante saber cuántas cosas supuestamente hay que explorar pero no era por aquí ah vale lo acabo de ver el pin chico os continuamos con nuestro ritual pagano ahora tiene que haber algún enemigo tocho detrás de esto es una puerta muy grande son dos puertas tres puertas muy grandes no hay jefe ah mierda podemos ver el resto del mapa vale aquí hay una otro combate optativo que nos falta el obligatorio otro obligatorio hostia esto es muy grande y que coño es eso se pueden ver a los demonios en el mapa así en plan con pocos polígonos se pueden ver ahí las cosas del escenario esto tiene que ser algo no me gusta esto que está aquí muy alejado y todavía no sabemos si hay mapas o sea si hay como mapas retro pero eso tiene que ser algo por obligación y parece que el mapa se abre bastante ahora hola ¿por qué me dicen lo del punto débil ahora? esto es como una zona de combate rollo casi al final del Doom 2016 ¿no? se parece un poco el diseño no me hace falta esa armadura luego la cojo me temo que no hay forma de subir de nuevo o sí y la lava esa no puede ser buena para la salud me ponen ahí armadura cuando había un secreto con armadura ya tío cuando te estoy disparando a tu supuesto punto débil no deberías poderme seguir disparando tú a mí es una falta de respeto se acercan misiles ¿qué? eso sí que es nuevo primero ¿qué son esos misiles? y segundo ¿cómo es que me avisan que se acercan misiles a la Vega? con sus cosas de Vega con su tema que pega con todo no corras ya volverás ¿tengo el puño? no tengo el puño no tengo el puño necesito cargar mi puño ¡uh! tengo tres de motosierra si sale una araña podría matarla de una pero lo besas con el torete porque también son pesados macho no les puedes dejar a nadie vivo a tu lado le das la mano y te roban la cartera pienso que a veces las estatuas esas son gente sabía que iba a parecer una tonta de estas las comeráis dame armadura por lo menos un super puñetazo y que te den por culo estúpidas arañas es que las detesto en los Doom clásicos salían casi al final bueno bastante avanzado no en el primer nivel que literalmente es un enemigo del primer nivel ¡y ponme dos! si son pequeñas y las pequeñas no eran tan cansinas como estas pero me vas a volver a dar y son demasiado rápidas no se puede ser tan rápido ahora parece que se mueren mejor con las ventajas y eso pero aún así me siguen cayendo mal sobre todo porque dispararles a la cosa esta de la torreta es jodido son demasiado rápidas con lo grandes que son y la culpa la tienes tú así que muere ejecutado tiene que haber secretos por aquí pero antes quiero mis micromisiles mejorados gracias ¿cómo hacemos el desafío? alcanza al menos a tres enemigos con una sola andanada de micromisiles quince veces esta es facilísima ¿qué cojones? estos puntos se pueden utilizar para saltarte el desafío si no quieres hacerlo no sabemos cómo se consiguen pero puede ser interesante si quieres una ventaja cierta ventaja rápido sin necesidad de hacerlo puede que yo me guarde esos puntos para el final cuando vea que hay armas para subir ventajas que estén ahí un poco olvidadas y no esté haciendo los desafíos y subirlas como igual que me quedaron algunos desafíos por hacer en el de un 2016 poder hacer ah pues toma una chapa de estas que no sé cómo se consiguen y ya está ahora mi miedo es que sea en alguna cosa que se consiga en el multijugador o haya que hacer algún desafío de estos raros o pases de batalla o vete tú a saber de Bethesda que es Bethesda no nos olvidemos vale que el juego lo hace ID pero el que publica es Bethesda y le gustan mucho los dineros son un poquito amigos de lo ajeno ahora sí que me gustaría esa armadura y no puedo no me gusta esta zona está muy abierta y aquí hay un desafío optativo al cual se puede ah creo que esta es la forma de llegar por la zona esta que vi creo que es después vamos ahora de alguna forma tenemos que activar esta estatua que también me gustaría montarme encima para clavarlo ahí y seguir avanzando pero por ahora vayamos por el camino normal creo que no tengo más remedio un segundo nunca veo las zonas en las que se puede hacer parkour hasta que ya no me sirve de nada haberlo visto espero no saltarme nada eso es el combate optativo no eso es a donde tengo que ir supuestamente joder u otra vez pam 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 no sé esto para que sirve la barra es cuando se va a morir puedo matar a una araña de una si quiero gasto toda mi munición pero puedo matar a una araña de una ahora porque he perdido toda mi vida demasiados fantasmas para vosotros dame la vida ese agujero es normal o es que no ha cargado algo yo creo que estoy viendo cosas que no debería haber por ahí y el fuego quema quien me regala un poco de vida sin tener que sacrificar mi idem ese es otro desafío que es un poco raro pero podría llegar yo creo pero primero por aquí que es eso ah no desafíos de parkour es mi última opción enseguida el plataformeo en juegos de primera persona siempre es un poco raro de hacer tiene que hay alguna forma de subir ahí arriba tiene que haberla pero es que es como que no he seguido el camino normal ¿no? este es el camino normal es simplemente que este es el camino vale el mapa me había engañado no sé si hacía falta realmente sabes esa recarga pero si me la regalan no sé yo quien le diga que no tenemos que activar el roboto mierda no tires cosas que mal apunto dame tu vida mejor oh hola ni os había visto hay que subir arriba pero hay un desafío optativo por aquí en alguna parte y no me gustaría saltármelo y me lo estoy saltando tal vez no si alguien ve una cosa roja o sea los corazones esos oh puedo volver ahí arriba si quiero hubiera podido llegar con los saltos hasta aquí ajá vale esto es lo que estaba buscando lo necesitaba no almas perdidas no todo menos eso no ah solo eran tres aún así me meto con los con las arañas y todo eso pero las prefiero a las almas perdidas esas sí que son impredecibles nunca las veo y siempre están detrás mío y vienen arramblando y me tocan la moral ala dispárale con tu cosa es un placer no estamos no somos un poco esto no es energía demoníaca dehesa como la energía argen del primero nuestra secta parece que ya la estamos utilizando de antes y sin embargo estamos diciendo no utilizar la energía esa es mala portales al infierno etc y parece que nosotros la estamos utilizando desde antes pero bueno yo que sé aún hay forma de llegar para allá pero yo creo que hubiera llegado desde aquí arriba de todas formas será mejor que siga el método normal y hay tres de esos hay tres de esas cosas yo solo veo una salvo que esa cosa me dé tres puntos sea lo que sea a lo mejor son los portales famosos de los que hablaba que no aparecían cuando usabas setos a lo mejor esto te da tres puntos de una si te da tres puntos de una está está mucho claro que para qué quieres puntos de ventaja si tienes invulnerabilidad y cosas por el estilo no tengo ganas de estar en lo pegajoso gracias me he saltado un tentáculo o dos pero me da igual tío esto es el super mario de verdad han puesto hasta las mierdas estas de fuego que dan vueltas mientras hay terreno pegajoso lo cual sí que pierde es un poco sin sentido cosas de plataformeo sin tener buena movilidad toma por culo ah mira he hecho otro desafío creo cómo ejecuto a ese si no puedo llegar si puedo llegar uh exploits a lo mejor no debería estar por aquí arriba pero como ya estaba al final de eso como llegas tan lejos para hacer ejecuciones prácticamente te transportas y más puntos esto era una zona de combates tú lo dices ahora podría haber secretos deliciosos secretos no parece o espero que no ah en el mapa lo que es azul celeste son la mierda esta pegajosa bueno saberlo no era por aquí por ¿dónde? a lo mejor si era por aquí ah mierda pegajosa tú otra vez ah no puedo hacerte un segundo dame armadura he sacrificado otra vida porque no me acuerdo de utilizar los poderes cuando lo estaba pensando es cuando ya me ha matado por no acordarme antes hacer lo de la armadura lo de lanzallamas siempre los deja medio stuneados por lo menos es una gran ventaja que podría utilizar de vez en cuando sí que podría definitivamente podría pero no lo hago al final voy a acabar perdiendo mis vidas a este ritmo mis bonitas vidas que estaba ahí coleccionándolas y me sentía bien coleccionando vidas se tiene que llegar arriba de alguna forma seguro puñetazo y la forma es alejarse más todavía ¿qué acabo de conseguir? ¿pasar por aquí? no tiene pinta y el juego no se lo está tomando bien se está lagueando solamente por intentar subir a esa mano no sé que he sacado en claro al poner esto aquí ah joder no veo nunca los pinchos pero nunca más cosas que usar y hemos hecho casi todas las zonas de combate nos falta la cosa lila misteriosa que sigue siendo misteriosa y lila ahora no sé qué vamos a conseguir con esto pero bueno espero no saltarme ningún secreto pero siempre podemos repetir el mapa ya falta una recarga ahí si cada vez que saltas en una cosa amarilla te recargan los creo recordar que te recargan te recargan los saltos a lo mejor no te recargan los empujes estos esto lo quería yo por motivos vamos a coger imán del botín al principio aunque bueno más armadura es más mejor aunque seguramente salud por sangre va a ser la siguiente creo que atraer los objetos desde más lejos no es tan buena cosa parece que los alcanzamos desde bastante lejos pero ya me había comprometido y es mejor tener algo que no tener nada y ahora la armadura 75 lo cual la seguiremos perdiendo igual de rápido y creo que no merece la pena pero ea tío de verdad es un juego de plataformas parece el último nivel de un Mario me atacaste de tan lejos de verdad mira que velocidad de disparo te parece a ti normal a mi no me parece normal como me puedo atacar de tan absolutamente lejos y esto es un poco mierder tengo muy poca munición tío es 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 un desafío de plataformeo de verdad no puedo hacer nada en contra de ese enemigo prácticamente aunque ahora parece que se ha cansado ha bajado a por mí no se ha cansado en todo caso está más ansioso por matarme pero aquí tiene que haber cosas aquí tiene que haber muchos e interesantes secretos el juego me está presionando para que plataforme y eso de ahí abajo tiene buena pinta ah está cerrado eso tiene que ser algo de hecho hay un secreto ahí hay una pared que romper esto no me gusta un pelo la pregunta es no habrá una palanca para abrir esto verdad porque si la hay se acabó el trato paso un montón tiene que haber alguna forma de abrir eso recordarme si no abrimos un momento a lo mejor no hay que abrirlo hay que venir por el otro camino ajá secretos hueiva menos mal digo si no volver para ver esta parte también se podría haber ido andando por la lava pues te matará de una vamos a experimentar no no te matas de una no te mataba tampoco en el doom 2016 ahora esta lava es más bonica es más realista que la del doom 2016 la otra era roja y ya está también era una factoría o algo así pero bueno por las plataformas pues por las plataformas si esto se ha vuelto un juego de plataformas ahora por algún motivo un dt sabía yo estamos jugando al super doom 64 que por cierto el doom 64 se activa con la reserva de este esto es una tontería muy grande pero por qué no quien necesita plataformas pueden ejecutar en el aire y al doom 64 no lo jugué porque yo recuerdo en esa época que iba mucho a alquilar juegos porque en esa época había que alquilar juegos las cosas son caras y el dinero era limitado y siempre me acuerdo de ver en las estanterías el doom 64 y pensar podría alquilarlo pero digo si es que ya he jugado mucho al doom pensaba que doom clásico tenía un montón de versiones en un montón de consolas y yo pensaba pues coño será el doom otra vez el doom 1 pero en la 64 con un control de mierda digo va paso luego después descubrí que es que es otro doom distinto y a ese no lo he jugado he jugado a todos los clásicos menos al doom 64 porque yo pensaba que era el doom clásico pero en simplemente una nueva versión y ya está no sé si la forma de ir es por arriba o por abajo a lo mejor la forma optativa es por arriba y a ese no lo he jugado y lo tengo ahora debería jugarlo en algún momento seguramente no ahora no de inmediato porque si me dan para hacer más turbos aéreos no los hago pero yo creo que es que había otra forma de subir ahí arriba o que que es eso no jodas que hay que abrir una llave para entrar en la mierda lila la mierda lila esta se ríe de mí la llave de slayer abre un portal de slayer cercano vale sigo sin entender por qué tres puntos pero bueno completa los seis portales a ver la parte buena es que con un poco de suerte las llaves lilas que brillan han sustituido a las palancas ojalá para acceder a desmaiker ni puta idea de qué significa desmaiker en la fortaleza del destino lo que usted diga pero creo que es otro desafío de combate y ya está los portales son emocionantes encuentros opcionales no recuperas la munición ni las vidas extras que gastes en ellos no lo esperaba tampoco pero cada uno que complete te da tres puntos del tirón y una llave del empírio qué es una llave del empírio muchas cosas que no comprendo vamos para allá y a gastar munición como tontos aparentemente pero son combates y eso es todo ojalá fuera una cosa nueva y distinta es bastante cerrado este sitio y nota mental puedo usar turbos en los combates para esquivar y granadas y munición y todo eso oh espérate que a lo mejor no oh oh interesante eh quien quiere un puñetazo paso de vuestra movida hombre es el primer combate a lo mejor pero los enemigos parece que están más a la greña eh darme un poco de armadura los enemigos creo que son más agresivos aquí no había visto esta ejecución interesante no hay límite de tiempo lo cual está bien puedo tomármelo a mi ritmo que suele ser rápido pero bueno mientras sean enemigos de estos pequeñines me he perdido una ejecución ¿sabes que se me ha olvidado? hacer eso contra enemigos normales es rápido tú quita falta movilidad ahora sí ese es nuevo tú eres nuevo au uh no lo comprendo hay teletransportes vida mi vida pues hay gente quieras que no tío no me jodas de verdad no el teletransporte me jodió he perdido mis vidas he perdido mis vidas esto es chungo y esos enemigos es que no los comprendo con más balas tengo el puñetazo del infierno puñetazo del infierno lo tomo por culo dame la vida eso ha sido un desperdicio a que sí se acercan misiles sigo sin comprender ¿son estos enemigos los que tiran misiles? aparecieron antes y no me di cuenta por cierto no tengo suficientes cargas de motosierra para ti sí caballero del terror son nuevos dios creo que me he comido mi propia explosión no sería la primera ni la última vez pero es chungo tengo que guardarme los poderes guays para esa gente reintentar claro pero mi vida la se perdió ya ahora va a ser más difícil todavía no me sabe que tienen tres puntos y debería utilizar los explosivos del mapa hay tantas cosas que debería hacer si tuviera más velocidad voy a utilizar el mapa para mi beneficio pero es que como enseguida pierdo las balas idealmente me gustaría estar con la escopeta la mayor parte del tiempo ahora donde aparecen los tochos ya están detrás mío no bueno sí necesito volarte eso de ahí no quita bicho quita ¿dónde está mi vida? esto voy a tener que reintentarlo varias veces aquí se nos va a ir una buena parte del tiempo sobre todo porque tenía dos vidas y las he perdido en este combate y ahora estoy sin vidas para hacer esto no habrá ninguna vida por aquí escondida sería un buen sitio para esconder una vida y he cogido la munición de motosierra cada vez que reintento consigo un nuevo punto de motosierra podría morir aposta y tener para ejecutar uno de los gordos cuando salgan es un plan descabellado pero podría funcionar es que los tíos esos solamente me llega a cargar uno y creo que salen dos o tres es que me interrumpen el movimiento lo detesto cuando me acorralen tengo que acordarme te voy a acostumbrar a utilizar el puñetazo es una buena forma de poder seguir con mi camino pero a veces no lo tengo claro ahora sí ¿sabes cuál ventaja necesito? la runa de cuando tengamos un nuevo espacio para runa es que el super puñetazo ya están aquí los mamarrachos el super puñetazo puede ejecutar a la peña tú te ha tocado está investigando esta munición pero es que estoy quieto me matan antes de que pueda explotar a uno gordo no es tan fácil ahora voy a tener la motosierra sin embargo esa va a ser la ventaja pero digo a lo mejor se puede ejecutar uno de los grandes con el con el rayo de los cazafantasmas tengo que mejorar ese rayo de los cazafantasmas es muy lento necesito movilidad con el rayo de los cazafantasmas ahí va a estar también el kit de la cuestión que tengo no tengo suficiente pero es tiempo de recarga y alcance no es movilidad y esto hace que simplemente se stuneen no es tan buena ventaja me arrepiento la ventaja buena hubiera sido la de la explosión de calor la explosión de calor está muy cheta si me dan otra ventaja de otra mejora de armas voy a quitar aunque me gusta el rayo de los cazafantasmas solamente porque es el rayo de los cazafantasmas o similar no han sido listos no tengo escopeta o sea no tengo motosierra me reinician con un punto no solamente pierdo pierdo la munición que gaste sino que me reinician como estaba pero si me pierdo las vidas pero la munición no gano más por entrar aquí eso es malo ¿cuánta munición costará ejecutar a un revenant? imagino que tres suele ser uno o tres y no sé si cinco a lo mejor algún enemigo más grande nunca tengo el punetazo cuando lo necesito salen ya los pequeños al final he visto la estrategia que se junten y matarlos a punetazos los que te disparan desde fuera de cámara y anticípate sabes tengo que quedarme cerca de los tres transportes es una buena forma de huir también hasta mi puño nunca lo tengo cuando creo que lo tengo alguien que me suelte armadura eso es armadura no puedo ejecutar me hacen falta tres me hacen falta acabo de probar la motosierra me hacen falta tres para los revenant también tengo que ejecutar algún pequeñín por ahí para no quedarme sin munición contra estos y luego yo que sé no habrán un bidón de gasolina por aquí escondido me vendría bastante bien porque eso podría ser matar uno de los grandes rápidamente podría ser la diferencia porque esos dos esos dos grandes son muy cabrones no voy a saltarme el desafío pero voy a ver si hubiera algo por aquí aunque esta va a ser una forma fácil de perder vida puedo volver si me comprometo si puedo volver desde ahí puedo subir hacia arriba seguro seguir el camino normal le he cogido esa vida extra me puede servir también ojalá fuera una motosierra pero tampoco se puede pedir todo anda que antes también he perdido dos vidas alguna contra los pequeños yo creo de todas formas la mejora de armadura para empezar no fue la más inteligente y la de munición por lo visto tampoco macho la munición no dura nada una ventaja de vida que es lo que más rápido recargas hubiera sido más óptima ea que le vamos a hacer y la ventaja del de la ejecución esta misteriosa con el plasma tampoco ha sido super mega guay los enemigos tienen que ser de bastante más avanzado el juego supongo yo estos desafíos van a empezar a meter cosas locas bastante pronto macho por todos los lados esquivar con el turbo esquivar con el turbo joder yo no lo uso nunca juntaros un poco juntaros un poco ya empiezan a salir algún pequeño vamos a quedarnos en los teletransportes esta vez sí va a ser esta la forma de hacerlo muy barrio bajero pero están en los dos sitios voy a morir voy a morir voy a morir muy fuerte poco a poco no tenemos prisa ahí no 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 tú ven con papi armadura tú me vas a dar armadura por lo menos mientras te disparo me sueltas se quedan muy poco tiempo los grandes ya entiendo la ventaja esa de que los enemigos grandes se queden más tiempo en modo de dar armadura porque se quedan menos tiempo por ser grandes y al final como me ha dado una puta mierda de armadura tú cortado en los jajones tú muérete ya no seas pesado macho que más estomagante están a mi lado adiós la vida no me lo puedo creer pero se acabo de salir adiós la vida como si no lo hubiera tenido lo mismo estaba tirándole fuego para que me dieran armadura a ver si aguantaba un poco pero iba a hacer armadura y granada pero la granada ya ni le da tiempo a salir ea pues sin vida me cago en la rinfe jodía que mira que un bullete macho por estarme un segundo ahí parado esa armadura no la voy a coger hasta que llegamos al enfrentamiento serio pero es que la armadura no dura nada en esta dificultad pero cero y estas gárgolas deben ser distintas a las gárgolas que había en otro nivel no atacaban así en verde y quitan más vida mira mira oye te parece normal a mi no me parece normal he cogido la armadura que no quería coger es que dura menos de nada ¿qué hace usted ya aquí? bien bien uno por lo menos fuera ahora estos no sé si dejármelos para el final o qué hacer con ellos ya he dejado de soltarme armadura me ha soltado me ha soltado dos piezas de armadura no te crees que los dos de transportes están tan lejos están uno encima del otro yo creo me estabas esperando esto con más velocidad no pasaba ellos son más rápidos que yo ¿dónde se ha visto? dame tu vida no me cago en tío ¿dónde ha salido? la recompensa son tres puntos la recompensa está bien o sea ya puede ser buena recompensa si la recompensa es buena el problema es que como al principio he tenido dos vidas que no las tenía que haber perdido con dos vidas no tenía que haber podido pasar pero también la última es con una vida la cagué pues tantos junticos que tenía que haber salido por ahí salir de ahí en lugar e intentar hacer el fuego pero yo pensaba que hubiera podido pero es que me mataron inmediato es que la vida la sigues perdiendo demasiado la sigues perdiendo demasiado rápido en en ultraviolencia que yo creo que no debería ser así lo bueno es que por lo menos los enemigos se mueren más rápido con lo agresivos que son por lo menos en este nivel macho es una movida si la velocidad fuera más rápida en lugar de tener quita quítame la ventaja esta de poder hacer esquives y déjame moverme más rápido siempre y ya está tengo el puñetazo debería aprovecharlo no aparezcas quería ver a este a ese ah su punto débil puede ser la cabeza ya estoy rodeado y cogí la armadura toma colleja por favor esa vida la ha soltado fuera no ya estoy en rojo de nuevo tiene que haber cogido la vida lo primero seguramente la vida te suban 50 de vida de una en lugar de 25 no hay 4 mejoras deben ser 25 200 sea el máximo de vida pero ya es una diferencia porque la armadura yo creo que baja más rápido no sé dónde meterme no ejecutar dar medida armadura o lo que queráis me da igual darme algo míralos que no pueden estar saltando cada 2 segundos no es normal tener tantas prisas y eso es un área de daño creo que deja en el suelo por si acaso tengo el puño así que intentaré no gastarlo tontamente contra enemigos normales salvo que haya muchos puntos en cuyo caso sí a ver parece que se ha relajado un poco la cosa puede que esta sea la buena dame tu armadura necesito tu armadura no me ha dado una mierda la armadura creo que falta uno de los grandes pero no lo veo vamos a hacer una cosa si falta uno de los grandes no lo veo pues lo he matado sin verlo pero yo contaba con otro grande más vale esta vez sí mis vidas que nunca recuperaré tenía que haber insistido con cero vidas en lugar de intentarlo con una vida por lo menos ahora tendría una vida llave del imperio no sé qué mierdas es esto consigue las 6 solamente hay 6 no hay una por cada nivel pero bueno gracias a dios me pasa esto ha costado mucho más de lo que esperaba y de lo que debería pero ya digo me falta movilidad la culpa la tiene la sociedad no es culpa mía cómo va a ser culpa mía la culpa siempre la tiene otros la máquina de los makir en la fortaleza del destino que se desbloquea no entiendo la mitad de las palabras de lo que has dicho pero coleccionar llaves es bueno supongo fantástico solo hemos perdido 20 minutos fácil ahí haciendo nada por dios necesito más ventajas de vida hay que priorizar las ventajas de vida a partir de ahora y más munición pero es que macho la munición se gasta tan rápido en el eternal se gastaba rápido pero no o sea en el doom 2016 se gastaba rápido pero no tanto es absurdo bueno pues esta zona parece que ya está aunque no sé por qué hay zonas aquí sin lava debajo serán pinchos que no aparecen representados en el mapa esa zona está recorrida sí pues no sé dónde hay que ir es algo que quiero llegar con todo creo que el mapa ha reconocido como que estaba fuera de él o algo así y me ha respawneado pero casi mejor continuamos por la zona normal ahora sí ojalá la vida que había aquí vuelva a estar pero no cuento con ello se perdió para siempre qué lástima estaba en una posición bastante buena ahora sin vidas extra me van a matar por cada estupidez y Vega ha intentado decir algo pero creo que le he cortado o no sé qué ha pasado ok el objetivo está por aquí el posible secreto debería estar arriba y no sé si no me lo he saltado si me he saltado algo por lo menos puedo volver madre mía engánchate por dios hijo mío o sea esto tiene pinta de algo pero y ahí arriba no me gusta que se pueda ir no me gusta un pelo esa zona de ahí arriba imagino espero que se pueda ir después ahí podré llegar como poder puedo ajá uuuh cacodemonio fantástico menos mal hacía mucho que no encontrábamos secretos pero también hemos estado todo el rato en la zona de los tres puntos hablando de tres puntos ahora tengo puntos que me gustaría mejorar lo del haz de microondas he descubierto que no prometía mucho pero tarda mucho en matar a un demonio grande para ser útil y no lo voy a usar para matar a los pequeños lástima me gusta el haz de los cazafantasmas pero lo voy a cambiar en cuanto pueda y tenemos que hacer lo de los micromisiles pero con tan poca munición fuego automático que me da esto cuando matas a un demonio con fuego automático te dan munición para la escopeta eso me gusta velocidad de movimiento mientras estás en modo automático y comprar esta va a ser la siguiente mejora que vamos a comprar por ahora lo de disparar que te den balas que te recarguen balas por disparar más rápido con balas si por qué no eso va a estar muy cheto cuando tengamos más munición y podamos tener prácticamente ilimitada esto es vídeo eso es alguien vivo sería el primero que demonios hay gente no lo comprendo donde debo estar salvar a tu pueblo no te traerá la paz solo hará que tu carga sea pesada bonico supuestamente hemos llevado cargándose todo el rato tu pueblo explícate que eres y que soy escucha Slayer cuando su corazón descanse su alma conocerá la paz tú dame mejoras igual que la mía eso me ha dado una navaja láser o me lo parece a mí que me has dado explicaciones quien eres eso se puede abrir lo quiero lámelo no puedo disparar aquí para evitar que dispare tiene un martillo láser o demoníaco argento lo que sea también lo quiero total no lo echaré de menos quítaselo y si no pues le disparas aunque no sabemos quién es ese tío no sabemos por qué hemos ido a por este tío ni qué coño le ha hecho a mi lámpara muchas cosas que no sé para tener historia el principio súper mega confuso además arranca una de esas y llévatela también no se dará cuenta no la echará de menos montatelo al hombro ya verás cómo no te tose ningún demonio ya con tanta cosa que tenemos para defender con los súper robots gigantes que tenemos y todas esas mierdas un tonto con una escopeta como se supone que es la última esperanza de la humanidad si la gente está súper armada no sé dónde tengo que ir cómo hemos perdido con una cosa de estas aunque sea lo cogéis entre cuatro como si fueran las procesiones de semana santa y vais disparando a lo que se mueva joder es un plan perfecto no tiene ningún punto débil coge un cacharro de esos y empieza a disparar hasta a todo lo que se mueva y ya está a cada vez quiero más un robot de esos para montarme encima en la chepa e irlo manejando con la mente o a puñetazos conociendo al tío del doom posiblemente sea la opción más acertada esto podría ser secretos pero sería mucho plataformeo muy raro no vámonos pero un besito antes de despedirnos ponemos a una de estas ahora sí vámonos quiero una de esas aunque con que me den la BFG ya estoy contento creo que estamos por la parte que yo decía estoy por aquí arriba y ahora eso es un salto ya decía yo que era algo pues espero no haberme dejado ningún secreto de hecho lo tenemos todo ya supuestamente si esto de verdad no miente y no habrá ningún nivel retro por ahí riéndose de mí pero no lo parece y esa es la última zona de combate pues vamos para allá más plataformeo han puesto mucho plataformeo se me hace muy raro sobre todo porque son plataformas que se hunden y cosas similares no he hecho el primer salto la podía haber cagao muy fuerte me he salido de la plataforma de extracción te marco su posición en el visor si 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 lo que tu digas voy eso me suena eso no lo mostraron esa parte en alguna demo o algo así o es un mapa de esos de enfrentamiento me parece de multijugador esa vida la quiero la necesito y tenía que haber simplemente dejado caer la plataforma ahora es demasiado tarde o no todavía no todavía no pero debo acordarme la plataforma última tengo que dejar que caiga las cadenas parecen las del mario si es que parece lo del mario parece que alguien dijera vamos a hacer un mapa del mario pero en plan realista y luego hubiera puesto estatuas gigantes del doom pero si es que son cadenas que van girando de fuego es muy del mario no tenía no tenía los turbos tienen cooldown estaba actuando como si no tuvieran que recargarse no lo tengo le ha faltado un pizcajo para recargarse voy a perder la vida así por suerte no he cogido la vida extra aún es que entre las vidas extras y esto es muy raro ahora solo he usado una recargate he esperado demasiado hace falta usar si hace falta usar un impulso por lo menos pero al solo usar uno se me recarga el otro y puedo usarlo más vale ahora todo tiene sentido pero antes aunque tengamos que volver a hacer el plataformeo necesito esa vida vale pues por ahí no se supone que pueda pasar así que toma para vosotros última zona de combate que comparado con lo de antes esto va a ser cosericantar siempre hay una tonza de esas eso es un x4 estoy casi seguro de que eso es un x4 espérate espérate que va a haber fiesta ven con papá potenciadores pero no me dicen que potenciadores me tomas el pelo aparece en la interfaz en alguna parte que potenciadores llevo acometida que mierda significa eso ponme daño por 4 que es lo que estoy haciendo porque meto unos escopetazos que te dejan bailando pero pero no te inventes nombres raros y dura bastante poco dura menos que en el 2016 estamos en el eternal pero bueno cazco demonio a cazarlo madre mía lo que tarda demasiado esta ventaja es básicamente inmóvil y gasta demasiada munición pero por gollizmear que no quede otra vez tú espera un segundo enseguida estoy contigo voy a coger la escopeta a ver no podemos estar los dos aquí ah mierda dame vida me he quedado con uno de vida tal cual menos mal porque si no es que no sé tener vidas de verdad pienso que la gente se va a quedar en modo ejecución ahora ya los enemigos más débiles no se quedan en modo ejecución con simplemente pegarles un puñetazo como en el 2016 eso es una costumbre que a veces si veo a un zombie normal le intento pegar dos veces y no se quedan en modo ejecución y me quedo ahí a su lado y mientras me empiezan a pegar de tollinas y pierdo la vida tontamente así que no es ideal pero bueno he hecho esta y al final con la tontería pensaba que nos iba a sobrar algo de tiempo para hacer más de dos niveles pero no ya sabemos lo que pasa con el desafío este violeta dos niveles y eso es todo eso es todo eso es todo amigos es lo suyo joder estoy entrando en el portal que no es combate también hay un medidor de combate vale ah claro este es el medidor de combate vale entendido por lo menos ahora siempre lo llenas no con hacer el portal del slayer que es una guarrada muy fuerte está hecho y los dos secretos pero me detección un poco que no haya mapas retro ahora los portales del slayer yo creo sustituyen a los desafíos de las runas y son mil veces más difíciles estos menos mal que las runas son gratis ahora ah pues bien buen trabajo dos niveles enteros a ver si hay que mejorar algo en la base si hemos vuelto para acá que sí a ver si me dan alguna cosa nueva y supongo que cortaremos como ya digo yo prometo dos niveles no prometo más pero es que la mierda de la fase esa ha sido chunga de narices si hay solamente hay seis llaves de esas que hay que hacer los desafíos violetas pero si hay en los próximos seis niveles o cinco niveles van a ser largos de hacer los cinco niveles a lo mejor los alternan o a lo mejor es que hay pocos niveles pero muy largos no lo sé o a lo mejor solo están en la tierra y luego cuando llegues al infierno se inventan otra cosa en la zona norte de la tierra voy a calibrar el portal está en el polo norte el siguiente nivel es de hielo una vez que la restablezcamos podrás acceder a toda la nave el resto de la nave se puede acceder eventualmente o ahora oh wow es grande creo que podemos poner música enseguida activo esto calla quita las baterías que hemos encontrado aunque yo creo que era obligatorio encontrarlas me activan cosas de la fortaleza interesante también puedes encontrar más en misiones solo completar tres desafíos de una misión lo que tú digas ¿cuántas tengo? una solo eso de los desafíos o sea que los desafíos van a servir para abrir cosas de la nave ahora en lugar de para conseguir más puntos de mejora de las armas hombre hay 10 puntos de mejora de armas por nivel no deberían faltar son bastantes puntos contando con hacer los desafíos esos chungos nivel de energía que he ido para arriba ¿dónde está? ¿dónde está? ajá pero es un cartel o tal vez no ¿y bien? Bobby Prince míralo una cosa ajá sigue oyéndose vale ahora sí ahora sí que sí vamos a recorrer o sea que todos los carteles estos van a ser músicas para poner aquí a ver si consigo E2 M1 o el segundo el primer mapa del Doom 2 que son las canciones que más me gustan ¡uh! cosas bomba de hielo estamos locos pulsa G para cambiar iba a decir casi prefiero el F1 del Doom 2016 pero la verdad es que no pulsa G para cambiar la granada tiene hasta sentido vale porque le doy a escape no lo sé esta lista la modificación bomba de hielo para el multilanzador esta arma cubre a los enemigos cercanos de gases congelantes si congela los grandes las bombas de hielo o las granadas de fragmentación tendrás que hacerlo manualmente si ¡oh! el traje clásico dime que puedo ponerme esa mierda tengo que abrir tengo que gastar dos para abrir eso pero creo que puedo ponerme ese traje guay si las granadas de hielo congelan los grandes están mucho más chetas que las normales ah una vez que se acaba no se repite ah no si vale nada retiro lo dicho con dos conseguimos hay dos runas que están aquí esto es una mejora ya nueva entera eso está muy bien y tendremos que conseguirlas eventualmente pero el traje es el traje una mejora de arma eso es una medalla de desbloquear las últimas mejoras de las armas ¿verdad? creo que esa no es entre comillas importante en este momento hay dos de esas dos mejoras de armas un traje y dos runas o dos células de argen o como se llamen ahora dos cuatro a ver no son un traje y dos de cada por lo tanto son diez catorce creo que necesito catorce cosas de esas espero que haya más de una por nivel bueno están los desafíos quieto parado hay una cosa por ahí abajo sigamos golizmeando que no lo he visto todo oye un momento aunque no veo más forma está hemos eso es el ahora se llama distinto ahora se llama ballesta o algo así pero es el fusil de plasma o como se llamara en el DUN 2016 el arma que no llegaba es una BFG pero estaba muy cheta cuanto antes la consigamos mejor en los controles puedo mirar el nombre se llama balista ahora pero es el arma del del DUN 2016 la que metieron nueva creo salvo que la hayan cambiado como funciona de alguna forma cuando podamos hacerla estará muy cheta espero que no sea una célula de energía por cada cosa de estas no es la BFG no es una es un paso anterior a la BFG es medio BFG mata bastante a lo que le apuntes pero no hace daño en área chetísima como la BFG que la BFG también está por supuesto hay niveles inferiores a lo mejor que podría un experimento esto mata no me ha llegado no me ha llegado a quitar vida pero sí ahora hay zonas que no sé cómo explorar por ahí dejarme golimear la nave y ya terminamos no he avanzado nunca por aquí no se me había ocurrido meterme por aquí vale que he dicho que nos hacían falta 14 células a lo mejor eran 10 la fortaleza del destino acabo de ver una cosa interesante en pantalla puesto de mando o sea me van a contar la historia de cómo escapamos a lo mejor del tipo este de qué es este sitio pero mira tenemos era necesario hacer una guitarra eléctrica con energía argen esta de abrir portales al infierno y esas cosas ¿no? no estás jugando en play 4 no porque mira tengo un ratón y puedo hacer cosas de ratón estoy usando en PC como la gente normal que usa cosas en PC anda mira una célula de argen se ve raro hombre la calidad del live stream no es la calidad real nunca porque en el live stream está 600 ey ¿qué es esto? puedo ver mis armas el fusil de plasma sí que se parece más al viejo que el otro esto sí que es un fusil de plasma se ve con el arma muy al centro porque lo he puesto con el modo clásico de las armas en el medio del Doom tenemos una estantería con los moñigotes miralo estos son los zombies ah no estos son los zombies normales los imp pero no había una del imp pensaba que había una del imp antiguo eh mira este es el bicho del Doom oh oh referencias este es el bicho que le chocábamos la mano en el Doom 2016 el casco del commander no ¿cómo se llamaba? el casco que estaba escondido en el secreto que tardó un huevo en descubrir no sé por qué de mierda ¿cómo se llamaba? cuando lo vi en el 2016 me acordé del nombre otro juego de ID y esa es su arma cómics de cosas de cosas que a lo mejor vamos a acabar viendo ahí está el Doom 2 el Doom 1 quería agacharme con control ah coño el Quake 3 arena el Quake y ese es el arte de Doom es un libro de arte hay alguna más referencia por aquí no estoy seguro eso de Mesa Science Monthly y el logotipo que parece una cosa del Dota yo creo que es referencia al al este al Black Mesa joder al Gordon Freeman se me olvida el nombre del juego no sé por qué Half-Life ¿se debería poder poner ratón en Play 4? sí en Play 4 se debería poder usar ratón y teclado también que yo sé va el Dueler Survival Guy referencia al Fallout la saga esta que no saben lo que hacer con ella en Bethesda y como no saben qué hacer haciendo el Fallout 76 o como se llame cómo hacer amigos matando y matar demonios granja demoníaca hay muchas movidas pero vamos es casi todo cosas de matar o cosas similares pero es referencia a Half-Life sí lo del este creo que era Half-Life coño un PC un PC del Doom estas luces son demasiado poco RGB para mi gusto pero por lo demás está bien eh mira un robotito de estos de los que hemos ido viendo por ahí esto sí que es un teclado y lo demás son tonterías para qué tener un teclado podemos tener cuatro teclados en uno Ripanther Mix MP4 Glorykill 1 MP4 ah no MP3 este es MP4 esto es vídeo compilación de las mejores muertes o sea de los mejores asesinatos MP4 coleccionables imágenes de las escopetas lista de gente que matar Daisy Peaks imágenes de cómo son las florestas Daisy son las amapolas creo ey qué es esto usar flechas con las flechas oh dios mío instalación del Doom 1 de 14 1 de 14 disquetes no serán los disquetes de trampas porque tengo 1 de 14 va a haber 14 disquetes seguro esto es una contraseña no sé si van a ser para meter aquí los trucos aunque a lo mejor está el menú este el menú este está pero probemos no creo que va a haber que poner una contraseña de todo lo largo bueno ya veremos a ver qué es pero creo que cuando consiga todos los discos de trucos a lo mejor puedo jugar aquí al Doom 1 con las flechas con el control original con las flechas control y shift ya verás pero bueno no era con control y alt me parece recordar pues creo que eso es todo eso es todo eso es todo amigos ya veremos a ver si hay más referencias por ahí aunque hay partes del mapa sobre todo este puñetero ascensor al que supuestamente debería estar yendo vamos a llegar a ver esa parte y luego y ya corto pero el juego me dice que venga por aquí sabía yo que teníamos que tener un bicho de esos hay otro más son 16 o 18 las que necesitamos no me acuerdo ahora mismo por dónde iba la cuenta gracias dale un besico yo quiero usar eso al final del juego vamos a tener que utilizarlo yo creo o eso espero podría coger el ascensor o podría tirarme mierda hay otro de esos 18 20 que le den por saco vamos para abajo será posible déjame ir donde estaba el ascensor me perdió esto es te lo ponen ahí bien grande para que por si no te habéis dado cuenta que mira hay un robot y de hecho estamos yendo hacia la base del robot castiga a los demonios de la prisión vamos a interrogar a los demonios los demonios confiesan y aquí hay más música eventualmente espero que hay una buena lista de canciones ea pues no sé donde mierdas estamos yendo en la prisión demonica puedes practicar el combate contra los demonios sin morir es un desafío ni perder cosas como munición ni vidas extra es como el desafío que he hecho pero sin riesgo a medida que vas avanzando en la campaña se desbloquean nuevos encuentros y descubres nuevos demonios ok no sé si me ha hay todos estos objetos en la base se está haciendo tarde no esperaba tener que hacer otro desafío de combate que es lo peor que puede pasar pero ya cortamos por lo menos tengo la música estaba bajando el volumen que es lo peor tengo una vida extra el combate este debería hacerse y solamente deberían salir enemigos que hemos descubierto macho como he fallado en tu cara dos veces te he disparado por encima del hombro coleja si son los enemigos que hemos descubierto no debería ser muy complicado lo peor que nos pueden salir son arañitas solamente hemos capturado normalillos bueno como no gasta munición me da igual oye ahora tengo tres ahora que por fin tengo tres no aparece ninguna araña manda huevos me pregunto si mejora la munición mejorar la munición en el DOOM 2016 te daba más recargas de motosierra pero puede que no sea el caso ahora si no es el caso va a ser una putada porque siempre podías acababas teniendo seis de munición de motosierra y motosierra es un modo práctica no es un desafío ya pero no sé como me han dicho que lo haga pues lo hago luego te tienen que dar algo por hacer eso digo yo cuando tengas a todos los demonios o no sé pues es un modo práctica solamente con demonios básicos no sirve de nada y el juego me sigue enviando ¿a dónde? ¿arriba ya? ¿por fin? vale ahora la ballesta esa la quiero pero más pronto que tarde ¿a dónde estoy yendo? consigue un punto de traje de pretor órdenes poco claras quiero ese traje pero van a ser dos puntos malgastados pero va a ser lo primero que voy a hacer ah ¿tú cuándo? vale gasta punto de traje de pretor para comprar la ventaja del traje de pretor lo que tú digas explica oh dios mío son muchas no son las que yo pensaba no son estas son estas y también está lo de la vida ahí explicación ah estas ventajas vale protección contra trampas traje antirradiación recibe menos daño del cieno tóxico vale antirradiación inmune al daño por explosiones de los bidones directamente inmunidad los bidones que hayan explotado me parece no guay aunque casi no los uso pero bueno los bidones sueltan municiones a mierda está bien tarda menos tiempo en recuperar las granadas explica la granada provoca una segunda explosión que no daña a los demonios pero hace que se titubeen oh esta mierda si más explosiones es más mejor me encanta que te muestren una demostración porque así sabes si de verdad va a ser útil una cosa o no ahora es cara disparar dos veces no uso tantas granadas pero bueno si sirve para las de hielo no sirve para las de hielo más tiempo congelados congelan también a los grandes eso me gusta ¿cuánto más tiempo? razonable suelta en salud los congelados eso va a estar bien imagino que al final deberías poder comprar todas pero hay mucho coleccionable más rápido para agarrarte de salientes esa cosa me tienta me tienta aunque no hay ni demostración que un momento tengo una teoría esto de aquí esta barra podría significar que bajan los puntos de las cosas que estén al lado de lo que compre eres más rápido de agarrarte de salientes de chibarras porque entonces a lo mejor esto es un puzzle y hay alguna forma óptima de sacarlo todo con las menos puntos posibles ya veremos cambio de armas y modificaciones acelerado la carga se recarga antes no se recarga muy tarde las ejecuciones recargan la carrera eso es interesante revela tu ubicación de automapa ah sabes dónde está el automapa en el automapa no hace falta realmente suele estar descarado ah sabes qué objetos hay que encontrar mayor radio en el automapa o sea esto sí esto sí esto sí que sería muy bueno tenerlo pronto para empezar voy a comprar una tontería pero vamos a probar ok para planificar si no o compraré una cosa que me sirva para moverme más rápido vale una lástima ojalá esto hubiera desbloqueado un punto de cada cosa circundante o sea que hay que gastar más puntos que la hostia o sea intentaré ir primero a por este lo del automapa me interesa mucho 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 para no saltarme los secretos saber ya de antemano dónde están estará muy bien pero entonces cuántos puntos hay que gastar 3 7 11 12 13 15 18 23 25 28 31 35 40 43 46 contando barrio sésamo 46 55 puntos hay que gastar 55 puntos de estos en total me parecen muchos ¿no? sobre todo porque me cuestan 2 puntos me cuestan 2 cosas de estas conseguir 1 más vale pero va a haber un montón de coleccionables en el mapa si esto es así espero no haberme saltado ninguno de verdad ya pero son demasiados puntos ¿no? y esto que es ¿y por qué lo quiero? ¡ah! son las llaves de no sé qué puede que eso sea un arma que me dan cuando consiga las 6 llaves porque si ese es el caso la quiero ya lámelo dámela 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 vamos a decir que sí pues nada por coleccionables no va a ser oye va a ser largo esto va a ser largo me parece a mí ¿eh? bueno juego ¿dónde me llevas? quiero terminar ya voy a empezar viendo el principio del siguiente nivel y eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora sí que sí por cierto ¿qué granadas tengo puestas? quiero las de hielo interesante puedo usar una granada cambiar rápidamente y usar la otra las de hielo tienen mucho más cooldown que las otras habrá que mejorarlas vale ya podemos ir al siguiente nivel ahora sí que sí lo vamos a dejar aquí entonces echar un vistazo un vistazo no puede hacernos daño vamos a colismear pero vamos a cortar aquí al final dos niveles como siempre más explorar la base que ya es algo y el siguiente nivel me temía es de hielo que bueno en este juego da igual de hecho incluso mejor a lo mejor va a haber más contraste entre el mapa y los enemigos pero da igual los niveles de hielo nunca pueden ser buenos ahora sí tenemos desafíos esto quería llover y de armas ah los que tengo pendientes ah hazte con un cristal de centinela queremos encontrar los secretos esto es gratis por cierto esto que me daban estos desafíos me daban creo que tenía que cumplir los tres para que me dieran una de ellas o cada una de ellas me da una chapa de estas porque en cuyo caso a 55 es más razonable bueno me sigue pareciendo mucho pero no sé cuatro demonios con una sola carga tengo que hacerlo a posta y destruir una torreta no son desafíos difíciles para empezar no está mal pero bueno desafíos por fin lo dejamos aquí no se puede guardar que yo sepa hay puntos de control así que lo dejamos aquí venga se acabó nos vemos el próximo día voy a ver el menú principal aunque sea y ya está se acabó adiós 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 adiós